Hizo grande a Fernando Valenzuela. Seguro. Pero sin duda esos son los cuatro principales envíos de Omar Dahl. Amigos, la escena está servida. Sexto juego de la gran final. Por Benevisión, el canal del béisbol profesional de Venezuela. Lara por uno, Caracas por dos. Los Leones están, digamos, en una posición importante para tratar de forzar ese séptimo juego, ya que están en su casa y cuentan con su mejor arma. Su mejor lanzador, Omar Dahl. Buscando su primer triunfo en finales. Miguel Cairo es el primer bateador por Cardenales de Lara. Colocado hoy como bateador designado. Completando un doble play. Volvió a sentirse de su pie izquierdo. Y por eso el manager Malavé prefirió colocarlo hoy como designado y a Suaje en la segunda base. Sí, precisamente fue en el doble play cuando entró Castillo porque él tuvo que abrirse hacia el campo corto y se afincó, fue en su talón lesionado. El lanzamiento, faula allí mismo. Segundo strike para Cairo. Fue un factor importante en el quinto juego conectando par de dobletes. Comenzando el juego de pelota. Benevisión junto a ti con la emoción de la gran final. Listo, Dahl. El lanzamiento adentro y bajo. Una mala dos venas. Espera turno Scott Post. Poco a poco llenándose completamente el parque de la ciudad universitaria. Solo falta algo de gente. Por la tribuna de la derecha. El batazo elevado al jardín central. Cris Prieto ya tiene dominio. Y hace la jugada para el primer out del inning. Vaya Cairo. Viene a batear Scott Post. Allí viene a Cairo retornando a la cueva de su equipo. Un espectáculo tan imponente como lo que vivimos en el Antonio Herrera Gutiérrez. Las banderas ondeando cada vez que se produce algo. Esta vez a favor de Caracas. Allá era cuando hacía algo positivo la gente del área. Primera mala para Post. Dahl estaba muy sereno en la cueva. Listo. El lanzamiento alto. Segunda mala. Este no ha sido un gran año para Amar Dahl. Pero este juego le sirve para mostrar toda su capacidad y calidad. Dos malas, una buena. En la final, en la final Post tiene 238 de promedio. El lanzamiento. Le cantan el segundo dos y dos. El árbitro principal es Humberto Castillo. Si mañana hay un séptimo juego, Henry León será el árbitro principal. Preparado en dos y dos. El lanzamiento en curva. Roletazo. Da alto pies a la pelota. La duerme. Viene Rodríguez con la mano limpia. No hay nada que hacer. Queda a salvo en la inicial Scott Post. Con un infield hit. Emaltín Polar siente la vida. Siente Emaltín. Ataca Lara después de un out al bat de Luis Soho. Regresando Soho como tercero en la alineación. Al igual que en el último partido. Y tienen ustedes de nuevo el batazo de Post. Que durmió Omar Dahl y sirvió entonces para un infield hit. Repetición Pepsi. El refresco oficial del béisbol venezolano. Soho. Campo corto tercero en la alineación. Patazo por segundo a base duro. Rodríguez a segundo. González a primera. Doble play la jugada. Centellante la doble matanza. Cuatro, seis. Seis, tres. Que liquida el primero de Cardenales. Cero carreras, un hit. Un doble play no quedó nadie en circulación. En la pizarra Pepsi, el refresco oficial de la serie del Caribe. Medio inning, Lara cero. Caracas por su primera oportunidad ofensiva en el sexto de la gran final por Benevisión. A su lejos de Toronto, allí lo tienen en primer plano Roy Halladay. Ganador del segundo encuentro de esta final. La slider, su mejor picheo en la esquina de adentro. Le cantan el primer strike a Chris Prieto. Una mala, una buena la cuenta para el primer bateador de los Leones con 3.18 de promedio. Qué consistencia la de Prieto en toda la campaña. Por primero el roletazo se paja a Hunter. Tiene el mismo Pisa y sin asistencia el primer out del inning. Un batazo similar al del segundo juego, solo que Hunter lo estaba cazando esta vez. Pero se aprende rápido. Aquí a Prieto lo estaban cuidando la raya. Halladay tiene uno ganado, uno perdido con 1.64 en la ronda eliminatoria. Lanzó 22 episodios con 9 ponchados. Su repertorio es slider recta y curva, como decía Fernando, su mejor arma en la slider. Allí le llegó a Suárez y trató de pasársela a Sojo para ver si completaban un out de fantasía aquí. Pero se le enredó la pelota al segundo base de Cardenales. Y queda Rodríguez a salvo en la inicial con un hit de Martín Polar. Siente la vida, siente Martín. Aquí viene precisamente lo que decía Fernando. Cuando se la pasó a la mano para entregársela a Sojo. Perdió la pelota allí a Suárez, así que hay que apuntarle infil hit a Liu Rodríguez. Bueno, el Lara comenzó de igual manera, out del primer bateador, infil hit del segundo. Y el Caracas hace lo mismo. Todd Walker, 2-11 en esta final. Preparado Halladay y el lanzamiento alto. La primera mala para Todd Walker ante esa lista. Tercero en la alineación de Phil Regan. Ambos lanzadores, Hala y Hidal, llegan con 5 días de descanso a este sexto juego de la final. No así los pitchers de mañana en caso de que haya partido. Hidalgo, Hidalgo y Stevens tendrían 4 días de descanso para el juego de mañana. Dos malas sin strikes. Espera turno Bob Abreu. Hoy Regan colocó a Abreu de cuarto, tratando de aprovechar el gran momento que vive Abreu. Y bajó a Owens al quinto turno. Listo el lanzamiento, 3 y nada. Va a cuenta para Walker. Halladay es el primer prospecto de los azulejos de Toronto. Y Walker el primer prospecto de los mellizos de Minnesota. Eso evidencia la calidad de nuestro béisbol y de esta final. 3 y 0, el envío por el medio. Le cantan el primero. Si uno observa al equipo Cardenales, al que está en el terreno en este momento. Solo Cuba. El tercero base no ha pisado un terreno de grandes ligas. Y Azuaje, el segundo a base. Si hoy que está Azuaje en segundo. En 3 y 1. Se va Prieto, el envío alto. Lo canta el principal al disparo perfecto de Delgado. Fuera allí Prieto. Por la vía 26, Liu Rodríguez retirado un intento de robo. Un disparo tremendo de Alexander Delgado. Es espectacular. No solamente por la fortaleza y la velocidad con que disparó, sino lo certero encima de la almohadilla. Walker conecta por el medio del campo. Le llega Soho. Dispara primera. Fuera allí Walker para el tercer out. Delirin. Y se va el primero de Caracas. Con cero carreras. Un hit. Uno retirado. Un intento de robo. No quedó nadie en circulación. Uno completo en el sexto de la gran final. En la pizarra Pepsi, el refresco oficial de las grandes ligas. Cero a cero Lara y Caracas. Humberto Castillo. Cerral se tardó con toda su intención, provocando la desconcentración de Witten. Que tiene poder a la zurda y a la derecha. Segunda mala. Uno de los más entusiastantes del partido, Mark Witten. Jugó ahí en la práctica de bateo. No quisiera reírse, hablar, volvía a hablar, volvía a batear. Tres y nada. Se colocó por debajo en la cuenta. Ante el peligroso Mark Witten. Preparado el lanzamiento por el medio. Le cantan el primero. Hoy mucha gente de la prensa, de los medios de comunicación, alrededor de la caja de bateo de ambos equipos. Mientras ellos estaban en su práctica. Elevadito el cuadro. El segundo va a ser Rodríguez Petalline. Bueno, tuvieron una cierta confusión allí. Pero al final, Luis Rodríguez hizo la jugada para el primer hotelín. Harina Pan, el sabor de mi hogar. Y los arepasos en finales por mínima diferencia. O una cero. Oriente a Rapiños en el 59. La Guaira a Magallanes en el 69. Caracas a Aragua también en el 69. Navegantes a Tiburones en el 70. Tiburones a Tigres en el 72. Y Lara a Azulia en el 84. Y los otros cinco. Ahí los tienen ustedes. Aragua a Caracas en el 88. Caracas a los Tigres en el 88 también. Lara al Caracas en el 90. Lara a Caracas en el 91. Y Magallanes al Caracas en el 94. El último juego. Uno a cero. En una final. Ese de Lara a Caracas en el 91 para coronarse los cardenales. Por cierto, Mark Whitten impulsó aquella carrera una a cero. Juego... En el primer inning. Exacto. Con el mínimo score. Roletazo duro por tercera. En zona buena señala Jorge Díaz. La pelota se va hacia la zona de foul. Va para la segunda Brian Hunter. El disparo de regreso al cuadro y llega parado hasta la intermedia. Con un doblete de Maltín Polar. Siente la vida. Siente Maltín. Lara ataca hombre en segunda. Con un solo out al bate Robert Pérez. Ah, él le dice a Jorge Díaz que esa pelota fue foul. Vamos a ver. Bueno, si esta toma no nos engaña. Desde arriba, desde el techo. Vamos a ver esta. Pasó por encima de la almohadilla. Al pasar por encima de la almohadilla y... Y claro, como había picado antes debe ser considerada buena. Esa repetición última fue bastante buena. Vamos a ver si la podemos ver. Sí, definitivamente después de la almohadilla la pelota pica fuera de la raya. Pero al pasar por la base, por encima de la base, como explicó Héctor, es buena pelota. Y la sentencia de Jorge Díaz fue muy clara, muy rápida. Con mucha seguridad. Preparado, dale. El lanzamiento toca la bola en foul. Robert Pérez, primer strike. Tratando de sorprender aquí. Por encima y se abre. Exacto. O sea, si vemos donde pica, es foul. Pero como la pelota ha picado con anterioridad de la almohadilla, al pasar por encima de la almohadilla es buena la pelota. Lo vimos en la repetición Pepsi, el refresco oficial del béisbol venezolano. Robert Pérez, jardinero central, sexto en la alineación de 19-5, 2-6-3 su promedio. En la final. Hombre en segundo a Cunonaut. El lanzamiento adentro. Una mala, una buena. Espera turno Alexander Delgado. Qué seriedad, miren ese rostro ahí, una concentración total y absoluta. Vuelve el zurdo de los leones, el envío abanica descolgado ante la curva. Segundo strike. Tremendo picheo de Dahl. Bueno, disparó a segunda y casi sorprende allí a Hunter. Bueno, si no fuera porque Leo Rodríguez estaba más sorprendido que Hunter, lo hacen out. Una mala, dos buenas, una auto, hombre, en segunda. Inicio del segundo inning. Vuelve, dale, lanzamiento. Paul por la derecha, le puso a la recta y casi lo pasa aquí. En la esquina de afuera, sorprendido totalmente. Esa es la habilidad de los pichos de Grandes Ligas, ¿no? Le vino, le cruzó el joven, el picheo anterior, quitándole y ahora una recta en la esquina de afuera. Pero el bateador también es de Grandes Ligas. Por eso pudo hacer contacto y defenderse allí. Listo, el lanzamiento en curva, línea imparable al jardín izquierdo. Hunter viene para la goma. O si Timon dispara al home. El disparo llega quieto allí, no pudo retener González. Y se va arriba a Cardenales. En el sexto de la gran final, responde Robert Pérez con un hit. Que pone arriba a Cardenales una carrera por cero. Es un hit de Maltín Polar. Siente la vida, siente Maltín. Y con el disparo al home se metió hasta la segunda Robert Pérez. Lo que yo creo, Fernando, que Pérez se va a la segunda. Es cuando ve la pelota por allí regada. Pero no realmente con el disparo de Timons a la goma. Y es por ello que yo creo que deberían darle error. Ah, ahí está el tiro de Timons al home play. Que llega un poquito desviado, anota Hunter. Ahí está Winkleman. Y Pérez no había empezado a correr. Cuando ve la pelota allí, donde la están viendo ustedes, es que Pérez arranca para la segunda. Bueno, yo tengo la misma impresión, Héctor. No están dando el error. Y lo importante para la gente de Lara es que anotó ya la primera carrera. Primero strike para Alexander Delgado. Receptor. Séptimo en la alineación de 15-3. 200 de promedio, pero uno de esos hits fue un honrón decisivo en el quinto encuentro. Hombre en segunda, un solo out. Lara se ha ido arriba en el principio del segundo inning. Preparado Dahl. El lanzamiento abanica. Segundo strike. 12 strikes sin bolas. La cuenta para el receptor de Cardenales. Espera turno Mike Kulbock. Pérez en esta oportunidad. Mucha habilidad con esta línea de lejita a la izquierda de Dahl. Ya que fue un pincheo muy lento de Dahl. Agarró fuera de paso a Pérez. Pero Pérez tuvo la habilidad para poder recuperar su ritmo del swing y alar la pelota hacia la izquierda. Una mala, dos buenas la cuenta. Preparado Mardal. El lanzamiento, roletazo por el campo corto. Tiene González. Prefiere disparar a primera. Fuera allí Delgado. Para el segundo, Aude Lining. Avanza hasta la tercera, Robert Pérez. Y viene a batear Mike Kulbock. Bueno, qué agresividad con la que está jugando Robert Pérez este juego. Y Alex no se atrevió a tirar a tercera con gran chance de out por lo que le ocurrió en el juego anterior con Cairo. Así es. Y aquí el hecho de que había un out. Bueno, lo llevó a tratar de poner este episodio por lo menos en un par de out ya. Mike Kulbock. Tercera base, octavo en la alineación. Hombre en tercera con dos outs. Listo, dale. Lanzamiento en curva. Batazo hacia la raya del jardín izquierdo. La pelota va abriendo. Y cae en foul. Tremenda conexión de Kulbock. Con robo foul. Ahí no había más nada con este batazo que dio Kulbock. Se sentó a esperar el picheo de Daal y lo regresó con toda su fuerza. Vuelve el surdo. El lanzamiento. Línea otra vez en foul. Ha castigado con violencia en dos ocasiones seguidas a Daal, pero en zona de foul. Ayer, por cierto, en Puerto Rico ganó San Juan. A los indios de Mayagüez seis carreras por una, empatando la serie final a tres victorias. Allá es el que gane cinco. Por cierto que ahora debe estar por empezar el séptimo juego de esta final. Y pudiéramos tener información, inclusive imágenes en vivo, para todos ustedes de lo que esté ocurriendo en Puerto Rico. Ya tenemos otro campeón, las señas, el Cibao. Abaneca. Lo toca González y se completa el ponche. Tercer out del inning. Se va el segundo de Lara con una carrera. Dos hits, entre ellos el doblete de Hunter. Un ponche que da un hombre en circulación. Uno y medio en el universitario, en el sexto de la final por Benevisión. En la pizarra, Pepsi, el refresco oficial de las grandes ligas. Lara le gana a Caracas una carrera por cero. Embasadas consecutivas de Bo Abreu son récord absoluto, inclusive en juego de ronda eliminatoria. El récord se decía o se dice que puede ser de 12, porque aparentemente hay un hit de Víctor Davalillo, perdido por allí, que se dice que lo conectó a una fuente, dicen que sí, otra que no. Y no se ha podido definir si el récord de hits seguidos de Víctor Davalillo se le uniría al récord de las veces embasadas consecutivamente. Dos malas, una buena. El lanzamiento, roletazo, tumbó la bola allí. Va a suaje, tiene la bola, dispara primera. Out allí, señala el auxiliar. Buena en la inicial Bob Abreu para el primer out del inning en jugada verdaderamente cerrada. ¿Sabes que cuando las jugadas son así yo gozo mucho? Porque esto es lo único que dice la verdad. Vamos a ver, allí va suaje. Abreu que es un buen corredor. Vamos a ver, vamos a ver. Opa. Cerrada, ¿verdad? Oye. Bueno. Vamos a ver. Aquí parece out, pero en la otra parece quieto. Imagínate tú, una toma quieto y una toma out. Unos dirán que fue out, otros dirán que fue quieto. Me atrevo a decir que por allá... Por el occidente. Por el occidente dirán que fue out. Y por aquí dirán que fue quieto. 1-4-3 el out de Abreu. Línea en faula hacia la derecha. Primer strike para Eric Owens. Bueno, y solo así podía terminar la cadena de Abreu. Con una jugada sumamente cerrada. Un strike para Owens, designado quinto en la alineación. Gana Lara una carrera por cero en el final del segundo inning. Repleto el parque de la ciudad universitaria. Sintonía total en Venezuela por Benevisión. Junto a Tico en el sexto de la gran final. El envío, roletazo hacia el medio del campo. Vasuaje no le llega. La pelota pasa imparable al jardín central. Eric Owens, quien ha estado frío en esta final. Con esta un hit. De Martín Polar, siente la vida. Siente Martín al bate Roberto Petalline. Un segundo antes del picheo se había movido. Suaje un par de pasos a la izquierda. Y el batazo fue por el medio del campo. Martín Polar, la pregunta de hoy. ¿Sabe usted quién conectó el primer honrón con las bases llenas en series finales? Ajá. Ajá. Tendría que buscar... Yo siempre digo que es armas. Yo cuando hay cosas de horrores yo digo armas. Yo reparto la chuleta. Reparto, reparto. Una mala para Petalline. Primera base. Sexto en la alineación. De 17-4 en esta final. Pero... ...sus batazos han sido sumamente productivos. Jugaba hacia Orestó. Fue manager y hace poco cumplió años. Aprovecha que no está Luis Manuel. Ya aprovecha que no está Luis Manuel. Bueno. Dice que con la última ayuda me pasé. Yo también creo. Bueno, pero estamos en la final. Que la gente disfrute. Una mala, una buena. Se fue al corredor. El envío de salto. El disparo de Delgado. Perfecto. Fuera allí Owens. Delgado. Otra vez. Con un tremendo y certero disparo. Bueno, imponente el primero. Imponente el segundo. Y esta vez al líder de los estafadores. En la ronda eliminatoria, Eric Owens. Bueno. Alec Delgado. Bueno. Aquí se... Por supuesto eso es sin culpa, ¿no? Solo le dio con el guante en la cara a Owens. Allí. Este... Petalline conecta por segunda. Suaje a la inicial. Fuera allí el corredor. Para el tercer out del inicio. Se va el segundo. De Caracas con cero carreras. Un hit. Uno retirado. Un intento de robo. No quedó nadie en circulación. Dos completos en la pizarra Pepsi. El refresco oficial de la serie del Caribe. Una a cero. Arriba Lara. El bateador aquí en el tercer inicio. Así es. Suaje Cairo y Pouz. La batería Energizer. Energía por mucho más tiempo. Ha comenzado lanzándole tres. Picheos malos de manera consecutiva. A Suaje. Posteriormente vienen Cairo y Pouz. La cuarta mala va a la primera base a Suaje. Esto es un indicio que no le gusta a nadie. Cuando se le dan cuatro malas consecutivas al noveno hombre de un line-up. Así es. Y bueno, este juego es tan importante. Ya el equipo Lara hizo una. Viene alguien que sabe tocar la bola como un maestro como es Miguel Cairo. A Suaje es un buen corredor. Pensamos que está montada allí la situación para un toque, Manuel. De verdad que sí. Y por tercero le está adelantando Todd Walker. En siete entradas en su primera apertura. Omar Dahl otorgó dos boletos y ponchó a ocho. Omar Dahl. Tampoco es secreto que Omar Dahl ya tiene, cuando está cuidando el corredor, viene cansado con el brazo en las últimas aperturas en la ronda eliminatoria. Pero sin embargo yo en la parte final del campeonato lo vi con el brazo más fuerte, la bola rápida le estaba llegando. El domingo, el domingo. Y la curva estaba causando estrago en los bateadores, que hoy no. Hoy comenzó en el primer inning, pero luego ha como dependido más de la recta. Y no entiendo sinceramente ese cambio de Omar Dahl. Él venía a la apertura anterior a que Caracas se titulara en Valencia frente al Magallanes, que fue la victoria de Omar Dahl en casi tres años. Frente al Magallanes a partir de allí estaba bastante bien. Ese día el Magallanes dejó nueve corredores en cinco innings. Ese día también estuvieron a ley de un batazo. Alto el envío y sigue allí el antecederista Walker jugando bastante cerca. Yo recuerdo una conversación que tuvo Camilo Pascual con Omar Dahl cuando Omar era de los doyers de Los Ángeles. Y era utilizado fundamentalmente como pitcher de revista. Camilo Pascual le dijo, mira, en Venezuela tú tienes que ser abridor y tienes que tirar la recta. Porque allá en Estados Unidos te utilizan para un bateador y tú lanzas pura curva. Vas a perder el brazo. Y quizás ese comentario le quedó y él entonces abusa de la recta. Aquí la tira, el toque, es buenísimo. El auto en primera también. Y así funciona el sacrificio. 1-4. A la segunda, suave, amigos, en este espildeo de seguro la previsora. Y vamos a Dogout con la rumba Coca-Cola. Bueno, aquí estamos en la rumba del fanático Coca-Cola porque Coca-Cola también está en la serie final. En lo que puede ser hoy, el último encuentro entre los cardenales y los leones del Caracas. ¿Quién va a ganar? Caracas. Dicen por aquí, pero de verdad que no sabemos quién puede ganar el día de hoy. Muchísima emoción a través de Televen y con Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Aquí en Dogout, vamos al estadio. Bueno, aquí continuamos en el estadio. Hombre en segunda. Para muy bien. Ahora el tiro a tercera, lo encierra, lo sigue allí Walker. Y lo toca para ponerlo out. El tiro a primera queda en la primera base, Poules. Y ya vieron ustedes, amigos, rápidamente la jugada. Se despeja más o menos el peligro para el equipo porque John se ha cambiado de corredor. Un hombre que estaba en segunda, 180. Hay que sumarle 90 pies más. Sí, señor. Y bueno, realmente son ese tipo de jugadas que uno no entiende cómo pueden ocurrir. Un rolling al pitcher. Y el hombre que está en segunda, Miguel Cairo, cuando él allí simplemente lo que tiene es que esperar que cualquier batazo pase antes de arrancar hacia la siguiente almohadilla. Y fue fácilmente hecho out allí. La falta de juego quizás para Jesús Azuaje. La falta de participación. Un poco fuera de concentración allí. Entonces... Una no batada. Sí, sí. Se fue para la tercera. Ahora, fíjate tú. Si por ejemplo hay un hit, no hay carrera. Out en segunda. Sí, señor. Por la vía 26. Está out en segunda. La hace Poules. Terminando el comienzo del tercero, amigos. Y el encuentro luego de dos minutos y medio, una por cero, favoreciendo a Lara ante los Leones del Caracas en la pizarra de seguros, la previsora. ...aquí, amigos. Este final del tercero, Timon González, Wickelman y Alex González. La batería Energizer, energía por mucho más tiempo. Segundo track. Y la verdad que es guapo, John, como tú lo decís también, Manuel, este es Roy Halladay. Sí, señor. Con fuerza, con buena ubicación. Vean la manera como hicieron a Ota Scott Poules. El disparo fue un poco desviado y... El lado lo hizo León González. Lo hizo León González, sí, señor. No ocupo lugar a ningún tipo de duda. Por ahí es que le movió la pierna. Sí. Y el guantazo que le dio. Ahora, fíjate tú, ese tipo de situaciones mentales que tiene que tener un corredor, como el caso de Estudio Acoaje. Con ese rolling por primera, él se queda allí en segunda y después viene el Luis Ojo a batear. Con un hombre en posición anotadora. Eso tiene que estar en la cabeza de él. Claro, yo lo que yo decía, si hay hit, no hay carrera. ¿Verdad? Porque está cambiando la segunda por primera base. No, y es estar en la jugada. Se sacrifica el hombre para ponerle posición anotadora porque viene el segundo y el tercer batallero. Exactamente. Exactamente. Bueno, dos bolas, dos prime. El público del Caracas, que ha estado un poquito silenciado luego de la carrera, está reaccionando ahora mismo. Línea tremenda de hit hacia el left field. Allá está rápidamente el left field, amigos. Tenemos a Maga con continuar a la segunda base, se queda en primera con esta línea caliente de Tercel, su voz sin límites. El público ahora sí comienza a mostrar la bandera, como lo veían allí en la repetición de Chevrolet. Oye, John Emanuel, si esa bola la levanta, creo yo que hubiera caído en la plaza Venezuela. Le dio la cara, sí, señor. Bueno, y ahora se le presenta la situación al manager Regan. Regan dejará batear a Winkerman González, quien lo ha estado haciendo también para tratar de hacer más de una en este momento. O le darán un boleto para que Alex González y Chris Pietro puedan dar un hit y empatar el partido. Vamos a ver cuál es la estrategia a Winkerman. Le ha dado muy bien a la pelota. De 28, batea para 400 Winkerman. Tremendo, Piché. Una recta humeante. A gran velocidad traía esa recta. Vamos a recordar que tenemos nosotros para medir la velocidad de los lanzadores. Tienen los líderes Abreu 5'29", 400 y Pulvo 3'53. Sí, todo parece indicar que va a batear hacia afuera, aunque enseñó el toque y dejó pasar ese picheo. Hacia el right field, bien colocado el right fielder, captura la bola. Bueno, mucha gente a lo mejor lo critica, dice que tenía que tocar la bola. Pero la manera como está bateando Winkerman González, yo no pienso que sea criticable eso, que lo hayan dejado batear. Estamos en el tercer inning, además apenas. Es un montón de inspiración y de confianza en el pelotero. Ahí tienen 333 para Alex González en esta serie final. Y ustedes vieron allí la velocidad del último picheo, 87 para Odide. Es el conectado por Winkerman González hacia el guante de Witten. Bueno, oportuno ha sido Alex González, es el noveno en el line-up. Extra y tremendo picheo. La verdad que este hombre, bueno, se le ve grande allí en la lomita. Se le ve con confianza, que es lo más importante para cualquier actividad deportiva y sobre todo para un pitcher. No solamente es tu repertorio, es tu valentía y es la manera de lanzar. Por algo es el prospecto número uno, uno de los grandes prospectos que tiene Toronto, ¿no? Sí, está llamado a ser un cuarto, quinto abridor de la rotación de los Azulejos. Sí, vieron ustedes allí, ¿viste cómo se cayó ese picheo? Esa caída allí en ese momento, Manuel. Es la que ha propiciado que le den mucho batazo por el piso, ¿no? Cuando le conectan allí, y el argumento de Holiday dice, miren, la primera vez, observen la repetición, lo que le comentaba a John al momento que cae la pelota, cuando llega el home plate. Y él decía, ya para la segunda vez, los que no conocían, los conozco y no cometo los mismos errores. ¡Jet Lavera, Rayfield! Se queda en segunda el corredor, amigos, y responde Alex González con este sencillo hacia Rayfield. La locura aquí en el parque de la ciudad universitaria. El público, ven ustedes cómo levanta su bandera, cómo levantan sus esperanzas, y cómo levanta el entusiasmo la repetición de Chevrolet. Hombre en primera, Alex González, con el gire tercer, su voz sin límites, y los leones quieren salirse de la jaula. Y lo demostrado aquí por Alex González, un picheo difícil, un picheo incómodo, una gran habilidad, ponerle el bate nada más y dar ese cañonazo al jardín derecho. Y ahora mucha gente, bueno, se hubiera tocado bien cañon. Bueno, el octavo bate, Winkerman, bateaba 400, y este es 333, el noveno de los leones de Caracas, ha rendido mucho esa parte de Bájela y no. Sabe que uno de los bateadores que más respeto, goza, del picheo larense, es Chris Prieto. Yo me he quedado sorprendido, porque para mí es más temible juicio. Aquí está la reciente línea de G. Tremenda, el de segunda anota, el hombre va a la tercera base, y él llegó a la tercera, responde, Prieto, amigos, se empata el juego a una carrera, hombres en primera y tercera, el gire tercer, su voz sin límites, carreras, su carita de Kellogg's. Entonces, definitivamente, búscalas ya, por segundo año consecutivo, su carita de Kellogg's. Y la emoción, bueno, ha desbordado todos los parámetros. Llegó a Venezuela, Chris Prieto, para cansarse de repartir batazos, y ahora acaba de dar uno que están disfrutando, 25 mil personas aquí en el parque, y quién sabe cuántos millones en todo el país. Vean ustedes la repetición de Chevrolet, que transmite emociones. Le dio en la cara esa pelota, y no solo le permitió empatar el encuentro con la carrera a su carita, de Ossi Timon, sino que además Alex González, corriendo muy bien las bases, se metió hasta la tercera, la de irse arriba para los leones, apenas a 90 pies del hong, cuando viene a batar Liu Rodríguez, hombres en tercera y en primera, y plantea allí la posibilidad del doble play. Pero no es sencillo hacer un doble play con un hombre tan rápido como Prieto, en la primera, y con un corredor, un bateador como Liu Rodríguez, y a lo mejor en cualquier momento puede estar saliendo Prieto a la segunda madera. Debería, para evitar el doble matarse. Bueno, primera strike para el coletero Liu Rodríguez, que dio infeliz y temigos en el primer inning. Es la emoción del béisbol profesional de Venezuela, vía Televen. Televen está vía Puerto La Cruz, con la serie del Caribe. Arrancaremos el 4, 188 el promedio, que dio Rodríguez en la final del Seguro Nuevo Mundo. Todo listo, bajo el picheo, la cuenta y la bola en strike. En la primera salida para Halliday, en 7 y 1 tercio, hicieron una carrera limpia y le conectaron 4 hits. Poncho a 3 y dio 2 boletos. Ya el Caracas, en 2 y 1 tercio, le ha dado 5 imparables, le empató el partido, y amenazando con la carrera de irse arriba a 90 pies. Bueno, han ligado aquí al pitcher norteamericano, Roy Halliday. Hombre, en primera y tercera, solamente un out. Todo listo. Bajo el picheo, 2 boletos y la strike. Y aquí es cuando el público del Caracas mete y ejerce presión. Y el León ruge. Y cuando el León ruge, hay un gentío que no le gusta que ruge. El bullpen comienza a trabajar cuando ruge el León. Steve Sinclair en el bullpen del equipo de los Cardenales. Y esa es la gracia de Sejo Club. En Marquisimeto también los larense metieron bastante bulla. Y aquí de manera homogénea han levantado las banderas, han gritado. Han hecho de todo. La gente del equipo Caracas quiere empatar hoy, por supuesto. Sí, señor, empatar la serie. Sí, y este lanzamiento es de una importancia tremenda. Aquí es donde un ponche no es lo mismo que cualquiera. Así es, la historia del juego puede estar aquí. Dos y dos, todo listo. Adentro, la tercera mala. Metió el alma, el corazón, el joven Halliday. Muy cerca de la zona de strike. Y cómo se goza nadando en esa ola. Tres y dos, Prieto a correr. Vamos a ver, tres y dos. Hombres en primera y tercera. Foul, tres y dos. Fíjate que está un poquito al picheo, en la esquina de afuera. Y nuevamente conecta de foul, Lluo Rodríguez. En tercera, Ale González. En la primera, Prieto. Y Sinclair, el perdedor del miércoles. Trabajalillo le está ahorita haciendo la seña a Cris Prieto. Porque nos parece que Prieto se privó aquí. Uno tuvo la oportunidad de arrancar hacia la segunda. Se fue. Le tira, batea un bound dificilísimo. El tiro tiene que ser la primera. El Caracas se va arriba dos por una. Impulsado a la carrera por Lluo Rodríguez. Y anotado, amigo, por el de tercera base, Ale González. Otra carrera, azucaritas de Kellogg. Son ricas. Con mucha energía, la energía que te brinda las dulces y crujientes azucaritas de Kellogg. Búscala, pero búscala ya. Lo importante. Hizo el trabajo. Pudo conectar la bola. Dio ese machucón tan elevado. Que significó la oportunidad de Ale González para anotar la carrera azucarita que pone arriba a los leones. Ahora, el corring de Ale González en el batazo de Prieto. En el A.C. Interfield vale un millón de dólares. Porque con Ale González quedándose en segunda, por supuesto, no había carrera. No había la carrera de irse arriba para los leones de Caracas. Intentaron sorprender allí al corredor Chris Prieto. En la segunda, ahí la pelota se le cayó. Siente tú la diferencia de correr bien las almohadillas a no correr bien las almohadillas. ¿Qué hubiera pasado con Luis Ojo bateando con él? Y a suave, ¿no? Claro. Y entonces ahora aquí, llegando de primera a tercera, con un batazo hacia el jardín izquierdo. Con un batazo hacia el jardín izquierdo se pudo meter hasta la tercera Ale González. Y allí, pues, se quedó listo para anotar con cualquier cosa, como lo hizo posteriormente. Bueno, hombre, en segunda base y un bateador tenible, como todo Walker en el home. Le pone más presión a la gente del área, que ahora está perdiendo dos por una en el final del tercero. Vamos a ver, ya ha preparado el pitchón Roy Holiday. Violento ese foul allí. La mecánica de Holiday es muy suave, pero de verdad que el pitcheo, los pitcheos explotan al llegar al home plate. Le llega con mucha fuerza, como ustedes han podido apreciar en cada una de sus salidas. Le falta como agresividad a los movimientos allá cuando estaba en su wind-up, el derecho a Holiday. Eso, eso por cierto, lo decían, de un zurdo que está con Lara todavía, después de 14 años. Antonio Castillo era muy lento en ese movimiento. Y se dice, el pitcher debe ser más o menos tipo el propio Geturbina. Caliente. Caliente. Es la vela por toda la raya. El que desde el segundo viene anotando en carrera, amigos. Pasa por segunda. Va a seguir en la tercera base. Se viene a la tercera. Y está en tercera base. Sí, señor. Otra más para el Caracas, que gana ahora tres por una con el Giga Telcel. Y otra carrera subcalienta de quelos. La locura. Estalló ahora de manera colectiva en el parque de la ciudad universitaria, con el Caracas arriba, tres por una. La calidad bateadora de Todd Walker. Vieron ustedes ese swing con qué potencia. Vean desde allí la manera como explota ese batazo por arriba de la inicial cuando vienen varios zurdos. De una vez. Y explotó todo. Sin esperar mucho. Omar Malavé va a traer al zurdo Sinclair. Vienen Abreu, luego Owens y Petallini. Dos zurdos en los próximos tres bateadores. Le terminó el partido al señor Holiday. La presión de los leones del Caracas lo expulsó del encuentro. Para el. Desde la ciudad universitaria, ya Sinclair ha terminado su picheo de calentamiento. Y se va a pasar con Bob Abreu. Gana Caracas. Tres a una. Seis imparables para el Caracas cuando ven los números de Sinclair. Beto. Por segunda base, Azuaje la tiene. Tiene el tiro a primera. Out en primera terminando el final del tercero. Tres a una el juego. Caracas venciendo el Lara en la pizarra de seguros la previsora. Aquí estamos amigos en el comienzo del cuarto inning. Ahora con el juego. Tres a una. Ganando el Caracas a Cardenales de Lara. Soho, Witten y Hunter. La batería en el Jaisel. Energía por mucho más tiempo. Omar Rahal, el zurdo de oro de los leones. Ahora con una ventaja grande de dos carreras que puede ser verdaderamente muy, pero muy importante. Sin embargo, Beto, no se ve como el domingo anterior a Omar Rahal. A lo mejor se puede recuperar porque tiene la calidad y tiene la experiencia y todos los picheos como para recuperarse y para aumentar un poco más su rendimiento. Han dado hasta ahora tres imparables. El picheo relevo del equipo de los leones del Caracas solo ha permitido una carrera en 16 inning y un tercio. Se le hicieron a Reni Duarte en el juego pasado, el jueves. Así es. Bueno, toca la bola por tercera. Tremendo toque amigos. El tiro. Y es quieto en primera base. Aquí está la clase de un big leaguer como Luis Ojo. Para despertar al equipo. Él se coloca en primera y coloca en el fondo la posibilidad del empate. Nadie, nada más y nada menos que con el cuarto bate de la araba. Sí, señor. Vean la repetición de Chevrolet, el esfuerzo grande. Omar Dali de cabeza. Luis Ojo. Vieron ustedes esa manera de tocar la bola, de sorprender a todo el mundo. No se lo estaba imaginando nadie ese toque. Ese es un pelotero. Sí, señor. En dos bolas y un strike tocó la pelota. Aquí Luis Ojo. Observe nuevamente la repetición. Chevrolet está muy lejos del tercera base. Vean ustedes allí. Pero si el tiro es a la almohadilla, Jao. Sí, señor. Sí, señor. Iba a ser una ahogada bien cerrada. Iba a ser una ahogada bien cerrada. El Celso Boxing, límite el sombra en primera base. Witten, amigo. César, el pelotero. El poder de Witten, grande, grande, es cuando batea la zurda. Fíjate que revisando los números en la carrera de Witten, en los últimos cinco años, él ha dado más honrones por turno a la derecha que a la zurda. Últimamente. Lo que pasa es que uno está influenciado con los cuatro honrones aquellos que dio en un mismo partido que todos fueron a la zurda. No, y hay más lanzadores de derecha también que zurda. No, no, no. Yo me refería, por eso, a la relación más total. Sí, la relación, claro. Bueno, hombre, en primera. Sí. A Sol bate, sí, señor. Y la cuenta de cero, bola dos, trae. Ni siquiera hay que apelar. Porque se fue, casi se va de boca Witten ahí. Esa curva es demasiado grande. Pero todavía, Witten tiene fama que es un hombre que se poncha muchísimo. Como todos los hombres de fuerza, propenso a poncharse demasiado. Todo listo. Adentro. Un varón esa recta ahí de verdad. Bueno, y lo que le viene a dar no es fácil aquí en el cuarto inning. Witten, Hunter y Pérez. Los tres a la derecha. Mark Witten, amigo. Cuarto bate, le bola a la segunda base en el segundo inning. En primera Soho, el juego tres por una. Ahí lanza. Va, una bola. Una bola, dos, trae. Televen, con la emoción de este sexto juego de la sensacional final. Buscando al campeón que representará Venezuela en la serie del Caribe. Realizarse a partir de la semana que viene, el día cuatro, en Puerto La Cruz. Estamos vía Televen. Estamos vía Puerto La Cruz. Y Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Refrescate con Coca-Cola. Este es el momento para refrescarse con Coca-Cola. Todo listo. Afuera el picheo, dos y dos. El mejor televisor del mundo, Beto. El mejor del mundo. El número uno. Sí, señores. El World Best Plus One de Samsung. Eso sí, exija su garantía. Samtronic original. Sí, Samtronic original. Tremendo televisor. Bueno, vamos a ver dos y dos. Tiro primero. Aquí está el hombre de la primera. Witten moviendo, se bate. Se abre muchísimo en el home. En pantalla, Omar Dahl. Dos y dos. Todo listo. Alta. Oye, la primera bola fue adentro. La segunda, afuera. Y esta, más arriba de la letra del uniforme. Y no se fue, no se embarcó con ningún picheo. Esa ha sido una característica de Witten. Muchos ponches, pero también muchos boletos. Porque es un hombre que hace poco swing. A pesar de la agresividad que uno siente de un pelotero de ese tamaño. Allí en el home. Él es un hombre que deja pasar mucho picheo. Han estado cerca todos los lanzamientos de Omar Dahl. Tiene que venir por ahí. Tres y dos. Ahí lanza. Es un bombo. La mide peta, 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 peta. Primer out del cuarto inning, amigos. Una batalla extraordinaria esa que acabamos de observar. Termina siendo el perdedor Mark Witten, dominado con ese picheo bajito. Esto vino un poco tarde a ese lanzamiento. Y elevó cómodamente esa pelota para realizar el primer out. Pero allí no termina todo. Porque ahora viene Brian Hunter. Hunter ha deslucido con la curva en los turnos antes, en el turno anterior. Eres un eminente bateador de recta. Sí, señor. Deslucido con la curva, pero luego la recta la pescó. Un doble por la izquierda. Buscando el primer picheo. Vamos a ver. Es otro bombo. Vamos a ver a peta. El segunda base sigue allí. Y no puede manejar la pelota. Petallín haciendo, como lo ven ustedes, un esfuerzo incomparable. Se está jugando a sangre y fuego este encuentro que está 3 a 1 aquí en el comienzo del cuarto de inicio. Vean de nuevo la repetición Chevrolet que transmite emociones. Sí, la bola estaba adentro, pero por supuesto le iba corriendo allí con la precaución de que tenía que frenar al llegar a la pared. Vean uno que batea, miren. Con este envase. Sí, señor. Con hombres envase. De 6, nada. 231 en la eliminatoria para Brian Hunter. Ya preparado Marraal. Strike. Tremendo. Una recta en la esquina de afuera que lo agarró fuera de paso completamente. Se ve allí la repetición Chevrolet que transmite emociones. Le puso este lanzamiento. Sorprendido completamente, Hunter. Señor. Lo puso un 2 strike con la recta y adivinen qué viene ahora. ¿Tú crees que Soho estará corriendo? Línea de Jeta hacia el left field, amigo. Durísimo le dio a esa bola. Allí viene el tiro a segunda. Hombre en primera y segunda. El hit de Terzel. Su voz en límite. Tiene de 2-2. Ha sido el enemigo público número uno. Brian Hunter de Omar Rahal en segunda. Soho en primera. La posibilidad del empate. Y viene el más pitado. El más recordado. Ha recordado Robert Pérez en el aino del equipo del Cardenales del Ara. Lo que se ve poco, Beto y John, es que con dos strikes sin bola, un pitcher como Dal, le den con tanta contundencia. ¿Verdad? El pendiente allí del hombre que tiene en frente, Robert Pérez. Corredores en primera y en segunda. Robert le dio un cañonazo hacia el jardín izquierdo en el turno anterior. Tiene la carrera impulsada del Ara. Así que regresa Phil Regan. Siguen hombres en segunda y en primera por el conjunto Cardenales del Ara. Cinco hits para Cardenales con una carrera. Seis parables para Caracas con tres rayitas. Cuando ven al Rey de la Selva, lo ven allí. Eso debe ser en un sitio en las gradas. Tienen a Robert Pérez en la eliminatoria. Dos 71 hombres en posición anotador en la final. 143 de 7-1 para Robert. Esa conversación puede haber sido un poco el sitio donde le van a pichar. Lanzarle en la esquina de afuera. Está un poco cruzado. Ahora Omar Dal con Winkleman González pidiendo los lanzamientos. De lanzarle afuera a Robert Pérez. Para tratar de quitarle el poder a su posible batazo con las del empate en circulación. Batazo hacia lo más profundo del F-Centerfield. Tomando altura, amigos. La bola atrás, atrás. Se va, se va, se va, se va. Y... ¡La botó! Es un bárbaro. Un honrón, amigos. Que lo está disfrutando intensamente Robert Pérez aquí. Impulsa tres carreras para poner cuatro a tres este sensacional juego. Tres carreras, sus caritas de Kellogg. Son ricas, de verdad que sí. ¡Qué clase de palo! Sí, señor. Un batazo muy elevado. Por los momentos pareció que la bola no se iba. Porque estaba demasiado alto el batazo. Pero tuvo muy bien golpeada esa bola. Una recta en todo el centro. Un lanzamiento inocente. Sí, señor. Estamos hablando de que era interesante tratar de picharle en la esquina de afuera para quitarle el poder a Robert Pérez. Y el lanzamiento vino cantado, mandado, vendido por todo el centro del juego. Los dos últimos lanzamientos de Omar Dadal son dos picheos francos. Entonces trae simbol a Brian Hunter y se la devolvió con fuerza hacia el jardín izquierdo para poner dos hombres en base. Y entre el primer picheo Robert Pérez pone arriba el equipo cardenales de Lara. Bueno, la motivación del juego anterior, la motivación del día jueves. Observen la repetición y el swing de Robert Pérez. 4-3, Lara. Viste que Winkerman se volteó inmediatamente. En lo que vio la manera como lo golpeó, Winkerman le dio la espalda al batazo. Bueno, amigos. Este es el comienzo del cuarto inning. El juego 4-3 con Lara. Venciendo ahora al Caracas. Con ronda es comunal. Y la celebración también grande. Allí en la cueva. Lo engaña con esa curva. Y se poncha de esta manera a Alex Delgado para el au número 2 de este cuarto inning. De nuevo, la repetición del home run. La celebración. Cómo se lo goza Robert Pérez. Este home run. Y es una satisfacción triple. Y la pisa, como pisa tercera, es un perro calientado allí. En el momento de pisar la tercera a Robert Pérez. Sí. Ya lo vamos a ver, mira, mira. Hizo como Cartoon Fee también cuando iba de home para la primera. Bueno, yo les voy a echar un cuento aquí rapidito. Aquí, cuando llegó Carolina, la nieta del negro Prieto. El juego estaba 1-0 ganando Lara. Ahora se puso... No, Caracas se fue arriba después. Entonces ya de aquí no se movió. Sí. Ahora con este home run se fue... Salió corriendo. Salió corriendo de aquí. Fue a ligar al otro lado. Sí, señor. Así era el negro Prieto. Sí, señor. El querido, el fallecido negro Prieto. Estaba en un sitio. Y el Caracas hacía 3 carreras y ahí se quedaba. Ahí se quedaba. ¿Sabes qué? Juan Bené. Juan Bené no... Lo verdad. No contó una historia. No, no contó una historia precisamente acerca de la cábala del negro Prieto. El segundo cuadrangular. Disculpa, Beto. El segundo cuadrangular. Uno para Delgado, uno para Robert Pérez en esta final. Dos para Lara nada más. Pero han sido inmensos. Volva que es el toletero, amigos. Está encantado. Lo ponchó. Termina el cuarto inning. El juego 4 a 3 con Lara arriba del Caracas. Universitaria gana el equipo cardenal de Lara 4 a 3. La batería Energizer de Owen, Petagiri, Timon. Energizer Energía por mucho más tiempo. Gana ahora Steve Sinclair, quien relevó a Roy Holiday. Bueno, es el final del cuarto inning, amigos. El Caracas. Comienza con Eric Owen, sample pitcher zurdo, Steve Sinclair. Es un alto fly. Es un bombo. Primero out del cuarto inning. Aquí en el guante del camarero Jesús a suave. Y el mejor televisor del mundo es el Gorbex Plus 1 de Samsung. Eso sí, exija su garantía Santronic original. Funciona allí el rostro del Ketchum. Es lo que les decía, le dio la espalda al batazo. Totalmente, porque le dolió. Parece que el batazo se lo hubiera dado en la cara. Y la pelota estaba en las gradas. Y este señor destaca a Bivajo, al igual que Omar Dahl. Porque el horror de Robert Pérez tiene salsa. Y le han hecho seis carreras en la final a Omar Dahl. Perdió el domingo 2 a 1. Y ahora está perdiendo el partido 4 a 3. Está encantado. Buen picheo aquí contra Petagini. ¿Tú quieres que yo te dé un dato, Beto? Dame dos. Mira, Gatorade tiene el Mystery Grape. Oye. Nuevo sabor de uva. Para la gente como tú, que toma la vida radicalmente. Radicalmente. ¿Tú sabes el sabor a qué? Uva, uva, uva. Uva, uva. Qué divinidad, qué divinidad. Uva. Uva. Cero voladores, trae un lado, final del cuarto. El lanzamiento, Paul. Y ahora están gritando allá todos los guaros. Todos los barquisimetanos. Que cómo se goza ganando. Hay un televisor inmenso en el obelisco. Allí, sintonizando Televen. Y en la avenida Los Leones. También. Y en la Venezuela, en la Libertador. Los Leones lo pintaron de rojo, ¿tú supiste? Los Leones lo pintaron de rojo. Regresó la que te conté. Y me dijo, y ustedes quizás escucharon, voy a ligar para allá abajo. Bien, vamos a recordarles. El pichón fue un poco alto y empezaron a... ¿Tú sabes que Humberto lo pesa? Uno de los altos directivos del cardenal. Y también se le ha pegado eso. Pero si ya estaba hablando con él, pum, línea entre dos. Y la harán o todo. Entonces, me terminó el cuento y me dijo, no, Beto, no te vayas. Espérate, tú sabes que... Hasta aquí un ratito. Mira, hablando de... Tenemos la información de la corrida de la prensa. Que ha tenido unos cuantos inconvenientes. Pero definitivamente es el viernes 27 de febrero. Lo mejor que hicieron fue la contratación de Leonardo Benito. La bola hacia el jardín central. Sencillo para robar. Perdió la bola el hombre a segunda, el tero. Y el empate del Caracas ha llegado a la segunda base. Y vamos a ver qué pasa. Decía, hay error en la jugada. Y decía justamente nuestro compañero Manuel Urbina, que aquí la defensa iba a ser determinante. Bueno, el primer error del partido. Observen allí la repetición, pasada del imparable número 7 para el conjunto cardenal, para el equipo Leones del Caracas. La pide Whitten. Sí, señor. Y la pelota nunca entró en el guante de Mark Whitten. Y esto lo aprovecha Petaguine para ponerse en posición anotadora. Petaguine hizo lo que hay que hacer. Cruzó duro de primera hacia la segunda. Y terminó llegando la segunda almohadilla cuando vio que se perdió la pelota Whitten. Bueno, Ossi Timon, allí luce imponente en el home luego de ese cañonazo conectado en el tercer inicio. Y tiene un excelente bateador contra lanzadores. Vamos a ver, hombre en segunda. El juego 4 a 3. El empate, amigos, a 180 pies del home. Chicle tirándole tremendo picheo. Ossi Timon se va del home. Allí lo tienen ustedes en pantalla. La cuenta una bola en el spray. El hombre que está en segunda es Roberto Petagini. Peleven con la emoción del sexto juego de la sensacional final buscando al campeón que nos representará en Puerto La Cruz. Pía Peleven, pía Puerto La Cruz. Todo listo. Ya preparado Sinclair. Afuera y bajo el picheo. La segunda mala. Dos bolas sin atrás. Está siendo muy cuidadoso Sinclair. Tratando de esconder la pelota en las esquinas contra el peligrosísimo Ossi Timon. Dos y uno. Juega profundo el left fielder. ¡Lanza! Extra y no le gusta a Timon. Apuntado ese picheo y pareció estar un poquito más allá de la esquina de afuera. Y no le gustan los parciales del Caracas. Vamos a ver la repetición. Chevrolet transmitiendo emociones. Hay que recordar que Petaguine le conectó a Sinclair un cuadrangular bueno para tres carreras. El equipo Caracas le hizo cinco en dos tercios. La efectividad de Sinclair antes de empezar era de 67.5. Imagínense ustedes. Punto con dos y dos. ¡Ahí, lanza! Pegado el envío de la tercera mala. Tres y dos. 67. Palos, mira. Sí. La efectividad. Palo y palo y salo. Bueno, y a las once, raqueta, raqueta, raqueta. Marcelo Ríos contra Peter Corda. La final masculina del abierto de Australia. Ya Martín Agingue le ganó a Conchito Martínez. Como se esperaba. Alejandro Tigros es fanático de ese jugador llamado Kunda. ¡Tímbolo! Lo ponchó, amigos, para el segundo out del cuarto inning. ¡Qué clase de ponche! Con una bola que ha podido servir hasta de piñata. Sí, señor. Lo sorprendió. Es un lanzamiento difícil de alcanzar. Vean ustedes, con fuerza, eso sí. Y se embarcó Ositino. Ahí nuevamente la repetición Chevrolet desde otro ángulo. Y el segundo out para el equipo cardenal El Aragón. Estamos cerrando la entrada número cuatro. Peter Corda y el chino Marcelo Ríos. Esta noche a las once. Alejandro Miguel. La primera vez que Marcelo Ríos está en una final de un gran slam. Tirándole. La verdad que está tirando duro también este zurdo. Es que tira duro. Es un lanzador que cuando viene en buenas condiciones, su recta llega a 93 millas. Vamos a ver la pistola. Vamos a poner a funcionar la pistola. Porque la verdad que este pitcher le camina a la recta. Todo listo. Vamos a ver qué pasa con Steve Sinclair. El de segunda representa el espate. Es bola. Mira, 89 millas ahí. Y esto pudiera estar, ¿verdad? Un poquito más alto. Pero hay algunas diferencias entre las pistolas. Antes había más diferencias. Antes incluso se decía que habían pistolas rápidas y pistolas lentas. Eso es como Wyatt Terpys y quién más. Esa era la pistola rápida. Y Billy the Kid. La tuya fue muy lenta, señor. Paul hacia atrás la cuenta. Una bola, dos strikes. Billy the Kid. Sundance Kid. Esa era rápida. Esa era rápida. Muy rápida. Bueno, la verdad que... Yo creo que esta es lenta unas dos o tres millas. Este momento del juego. Imagínate tú. Con un hombre que le ha dado tanto que hacer a los lanzadores del ARA. Wilkelman González. Que se ha echado el equipo en sus hombros. Y que tiene el empate en segunda. Si no, un matazo. Hay que ser un estato. Sí, señor. Ailancia es consultado. El umpire de primera dice que no. Henry León dice no. Y la cuenta es de dos y dos. Y si Henry León dice que no. Él no. Él no. Vamos a ver. Dos bolas, dos try y dos out. Final del cuarto amigo. Cuatro a tres. Sensacional juego. Vía Televen. Lo que ustedes querían lo están viendo por aquí. Completa información. Dos bolas, dos try y dos out. Ahí lanza. ¡Foul! Mucha gente asustada. Los fanáticos del Caracas están asustados porque saben que si pierde hoy, se acabó la película. Unos ríen y otros lloran. Los del Lara están también nerviosos y asustados porque si pierden hoy, ayayay, el séptimo mañana. Y en Caracas. Pero el que gane, ¿cómo va a gozar y cómo va a disfrutar? Ahí lanza. Alto el pitcheo. Tres y dos. 85.000. Mira. Wow. El rostro de los managers. Pienso yo que es como un espejo. Sí, señor. Él dice todo lo que está significando en ese momento el juego de pelota. Los ojos son el espejo del año. Mira, aquí está. Rigan, ¿eh? Este es un espejo de terror el que estamos viendo. Rigan quiere llorar. Ahí lanza. Patea hacia el centro. Corto adelante al centro. Felder. Se acabó el cuarto inning, amigos. Y sigue 4 a 3. Lara venciendo al Caracas en la pizarra de seguros de la previsora. Sin duda, las cosas pasan. General de Seguros. Sin duda alguna. Solo TINET sustenta su fuerza con superioridad. 56 KBPS. La más alta velocidad de conexión. Rómini Internacional para Internet. En más de 1.100 ciudades del mundo. 6 Mbps que sí conforman el mayor ancho de banda. 27 ciudades con acceso local. La mayor red de agentes autorizados. Y el mejor soporte técnico. TINET. Todo el poder en la red. Hay una diferencia que llena el mundo de energía. Móvil. Diferencia de la que usted se beneficia en cada centro de servicios Móvil Express Loop. Diferencia que se comprueba con Móvil 1. El lubricante más avanzado del mundo. Diferencia que cuenta con el respaldo en todo el país del líder mundial en lubricantes. Móvil. La energía que hace la diferencia. Te dicen que bajes el volumen, que lo bajes más, que tu corte es demasiado horrible, que hablas burda de alto y tus notas son muy bajas. Nadie tiene ni pies ni cabeza. Quisieras vivir solo y hacer lo que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana y tener lo que te dé la mismísima gana. Sigue creyendo. Es mucho más fácil llegar a Marte que conseguir trabajo, que es un máster, postgrado y doctorado. Y cuando pensabas que fastidió levantarme hoy, alguien extremadamente bella te echa una mirada y tu profesor de química decide por fin torturar a otro. Entonces piensas que quizá todo va a empezar a salir bien y decide seguir adelante, abrir una Coca-Cola y quedarte tranquilo. Porque siempre habrá sol y besos y convertibles y siempre, siempre habrá Coca-Cola. Bien amigos, regresamos y vamos a abrir el quinto vino y llegamos a la mitad del camino. Aquí en Caracas, Azuaje, Cairo y Poules. La batería en el yace, energía por mucho más tiempo. Hoy, cuando ven allí a Azuaje, estuvimos conversando, Beto, con el doctor José María Páez. Presidente de los Tigres de Aragón. Sí, nos informaba el doctor Páez que fue ratificado como presidente de la Fundación de los Tigres. Línea tremenda hacia el left field. La corte bien allá, Timos, el hombre, se detiene en primera base. Es un hit de Telcel, su voz sin límites. Respondiendo aquí Jesús Azuaje, hombre, primer amigos. El séptimo hit que logra Lara en este juego de hoy, Chevrolet, transmitiendo emociones. Y las emociones tienen que trasladarse al bullpen, porque tiene que iniciarse un trabajo allí. Omar Dahl parece tener dificultades. En este momento hay un derecho que está calentando, la misma historia del segundo hit. Exacto, si tocaste en el tercero. Johan López inició su proceso de calentamiento allá en el bullpen de la izquierda. Y si tocaste con Caerón en el tercero, tocas en el quince. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. En primera, por lo pronto, Azuaje. Abre bastante. Le hizo swing. Cambiaron la seña aquí. Sí, lo tiene corrido. No quiere decir que vaya a seguir esa seña. Ahora está, estaban confundidos completamente la defensa del Caracas. Salió el petallín y luego cuando vio armado allí a Caerón no sabía para dónde ir. Sí, es una jugada, pues, agresiva. Tratando de caerle encima aquí al pitcher Omar Dahl, que ha dado muestras de debilidad. Pero no sería extraño que ahora cambiaran la seña y ahora sí tocará la bola. El juego de esta entrada estará amarrando para ustedes el compañero Alfonso Álvarez Díaz. La deja pasar y en la primera mara la cuenta una bola a un strike. Hombre, en primera, Azuaje. El juego está con cuatro carreras, siete hits. Un error para Lara Caracas. Tres carreras, siete hits. Y no tiene pecado. Los pitchers que comenzaron se mantienen. Y le decía rápidamente que el gobierno regional de Aragua, ahí la empresa privada Martín Polar, van a renovar completamente el parque José Pérez Colmenares de Maracay. Esa otra noticia nos la daba el doctor Páez. Así que mucha suerte para ellos. Y durante el entrenamiento de primavera van a estar tratando de hacer entonces otros vínculos con diferentes organizaciones de grandes ligas para su importación. Alfredo Ortiz es el manager de la próxima campaña de los tigreos. Bueno, dos y dos tercios lanzó el abridor. Se le escapó la pelota allí. Se roba la base a Azuaje al momento de sacar la pelota. Yulkelman González. Y el bateador está en cuenta de una bola, dos, tres. Decía que Aladey lanzó dos y dos tercios. Y ya Sinclair tiene trabajo de un inning, un tercio. Y Omar Dahl sí está desde el comienzo por el Caracas. ¿Vieron ustedes cómo había salido hacia la segunda almohadilla? El corredor. De manera que no tocaron, siendo más agresivos, tratando a lo mejor de intentar explotar aquí al propio lanzador o abridor Omar Dahl en el quinto episodio. El trabajo es por la derecha ahora. La segunda mala, dos y dos. Me picha picado a Cairo precisamente para que no la rodee por la derecha para avancear al compañero. Esa es la misión. Eso que está buscando. En la mente de Miguel Cairo en este momento está conseguir un hit, por supuesto. Pero preferiblemente por el lado derecho. Sale es el pitcher, tirándole los ponchos, amigos, para el primer out de este quinto inning. Queda en segunda a Suárez y el turno va a corresponder a Scott Bowe. La rumba Coca-Cola, adelante. Bueno, estamos en la rumba del fanático Coca-Cola. De verdad que pasándola muy bien a través de Televene en el que puede ser el último encuentro de la temporada de béisbol 97-98. Y bueno, rodeada de fanáticos y esperando para esa serie del Caribe. Vamos a ver si este fanático realmente sabe cuántas veces ha ganado Venezuela la serie del Caribe. Cinco veces. ¿Quién es? Dos magallanes, dos zules y una caraca. Vamos a ver si Lara irá en esta oportunidad a representarnos en la serie del Caribe. Fanáticos, siempre fanáticos, siempre Coca-Cola. Vamos al estadio y seguimos con la emoción de la rumba del fanático. Así es, aquí estamos en el quinto inning con hombre en segunda. Y Pouce en el home. Bajo el picheo, la cuenta una bóloga traigo. No se ve muy cómodo Pouce contra los envíos de Omar Dajal, sobre todo cuando cruza esos lanzamientos. Lo hizo quedar allí en evidencia en el pichón anterior. Ahí lanza rápido. Strike cantado, lleva dos, una bola, dos strike. Le ven con la emoción del sexto juego de la final. Donde se está buscando, en el caso de Lara, el paso definitivo a ser el campeón de nuestra pelota profesional. En el caso de los Leones del Caracas, empatar sensacionalmente la serie 3-3. Es alto un poquito nada más. La segunda mala, dos y dos. Están Crecuto, Delgado y compañía. Blancain. Blancain. No lo que vino allí el jovencito Blancain. Le tiró dos rectas seguidas. Aquí da, ¿no? Le gustaba. Una en strike y esto un poquito más alto. Le gustaba el picheo a Dale. Dos y dos, todo listo. Dos y dos. ¿Cómo ha cambiado la situación con algunos batazos? Por ejemplo, el batazo de Pérez, de Robert Pérez, ha silenciado absolutamente a los parciales de los Leones del Caracas. Y eso no es fácil. O sea, el equipo larense ha sabido venir de atrás. Y ahora el rostro. Allí va Petagini, se regresa y realiza el out. A la tercera va Azuaje. Buen filteo aquí de seguro la previsora. Filteo seguro. Hombre en tercero y viene. Nada más y nada menos que Soho. Los cardenales de Lara fueron líderes en cuadrangulares en la ronda eliminatoria y round robin. Con 27 y 15 respectivamente en la final, tienen dos conrones. Delgado y Pérez. Bueno, turno importantísimo para Luis Soho. La habilidad de Soho. Con ese hombre en tercera. La posibilidad de poner al equipo de los cardenales con dos carreras de ventaja. Vamos a ver porque es un duelo entre hombres con experiencia de grandes ligas. Menos ojo. Por tercera base, buena. Puede ser un extra base de primera sin la segunda. Allá va el corredor, va el tiro. Es bueno. Y es out en segundo. Quieto, dice. Quieto. Dice Musulungo. Dijo quieto. Es un doble. Una más, amigos. 5 a 3 el partido. Dijo el hit de dos bases que tercer subó sin límites. Vamos a ver. Es interesante observar lo que hizo Soho. El disparo llegó primero. Parecía que iba a hacer out. Vean cómo dio ese machucón por arriba de la cabeza de Todd Walker. La bola se interna ya en el jardín izquierdo. Es buscado por Ossi Timos. Y parecía que había chance de hacer out a Luis Soho. Vean allí. Con esa extraordinaria habilidad. Él nunca paró. La sentencia de Jorge Díaz. Él nunca paró. Y parecía que la bola había llegado primero, que es la segunda. Probablemente evadió. Ahí el toque de Liu Rodríguez. Vamos a observar entonces ese otro ángulo del batazo. Vamos a ver si tenemos... Ajá. Ese. Ese. Ese es la jugada clave. El señor ya se deslizó. Se tiró de cabeza agresivamente. Se metió por debajo. En el momento que lo tocó, Liu Rodríguez ya la había... Están boleando intencionalmente a Mark Whitten. Vamos a aprovechar para ver si tenemos de nuevo la repetición. Allá en segunda base de Soho. Eso que comenta John Carrillo. Ahí está. Mira, no, sí entró. Entró con la mano derecha. La mano derecha, sí, perfecta. Esta es la perfecta repetición. Esta es la repetición perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Y allí también. Aquí, sí, aquí. Las repeticiones nuestras son perfectas todas. Sí, sí, sí. Varios ángulos de la misma jugada. Exactamente. Vía a Televen y salió el manager Phil Regan cuando le dieron esas cuatro malas a Brian Hunter y se acabó el juego para Omar Daal. Ahora traen a Johan López cuando vienen todos esos derechos de manera consecutiva en el line-up de los cardenales de Lara. Sigue sin ganar un juego en la final al señor Omar Daal. Regresaremos con Johan López en la lomita. ¿Qué haces tú para mantenerte joven? Me mantengo en la línea. ¿Y qué haces tú para mantenerte joven? Llevo una dieta perfecta. Chevrolet Corsa, la ruta más joven. Y todavía tiene mucha carga porque las pilas Duracell Power Check resisten las más duras pruebas por más tiempo. Duracell dura hasta seis veces más, mucho más. Pasando la prueba una y otra vez. Hay una diferencia que llena el mundo de energía. Móvil, diferencia de la que usted se beneficia en cada centro de servicios Móvil Express Loop. Diferencia que se comprueba con Móvil 1, el lubricante más avanzado del mundo. Diferencia que cuenta con el respaldo en todo el país del líder mundial en lubricantes. Móvil, la energía que hace la diferencia. Entre el poder y la sangre. Son los dolores. ¿Y dónde está mi mujer? No sabemos dónde está su mujer, señor. ¿Qué rumbo pudo haber tomado, Dios mío? ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Luana? Bueno, amigos, se está preparando para su primer picheo, Johan López, hombres en primera y segunda, tirándole una bola altísima ahora a Banica Ryan Hunter. Pero, ¿sabes qué? Aún puedes destapar tu suerte con Maltín Polar. Ajá. Viaja a Disney World y al Juego de las Estrellas en Colorado con Maltín Polar. Qué maravilla. Continúa enviando tus chapas. Y recuerda que todas las chapas, como sin el símbolo de los equipos, siguen participando. Esa sí es una buena chapa. Porque hay chapas malas, pero esta es una tremenda chapa. Una tremenda chapa que te puede llevar al Kurt Field a ver el Juego de Estrellas en Colorado, a Disney World. Se vieron ahí la reacción en la cueva de los Cardenales de Lara y nuevamente la repetición. Un buen trabajo de nuestro técnico y nuestro director, José Uceche, dándonos todas esas repeticiones desde varios ángulos. La última repetición fue de oro. Perfecto. Porque se vio clarito cómo metió la mano solo. Está un poco enredado. Allí vi que el Man González y Johan López en las señas pudiera ser que el hecho de que tienen un corredor en segunda, cuando hay un corredor en segunda, como en el caso de los ojos. Mira, mira para eso. Sí, señor, viene Robert Pérez. Cuando hay un corredor en segunda, como ustedes saben, pues el juego de señas es diferente para tratar de no quedar en evidencia ante el hombre que está tomando la señas ahí en segunda. Johan López, dos ganados, uno ganado y uno perdido en la eliminatoria. En el round robin, dos cinco. Dos cinco en el round robin, y uno ganado y cero perdido en la final. Lanzador de una buena recta, de una magnífica slider, de una buena curva. Su slider se hunde y se abre un poco contra los derechos. Allí la tienen, esa misma... Señor, se la voló a otra. Vamos a permitirnos el saludar a Vilo Dillaco. Ahora está contento porque él pronosticó en seis la victoria para Lara. Todavía queda maravilloso. Y, por supuesto, de manera parcial, pues estamos aquí ya en el comienzo del sexto in, cinco a tercer juego. Yo lo escuché ayer en Radio Deporte, a Vilo Dillaco. Un abrazo para Vilo. Es un bombo. Allá aparece el jardinero central esperando y capturando la bola para el tercer lado. Seguirá en la narración Alfonso Álvarez Díaz. Y la pizarra es de seguro la previsora. Cinco a tres laras, arriba del Caracas. Martín Polar te invita a seguir del béisbol. Aquí, en la serie del Caribe, en Puerto La Cruz. Además, por primera vez en Venezuela podrás disfrutar el festival del fanático Martín Polar. ¡Salud, Martín! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos ahí! Si faltas, pon chao. Nuevo Per Plus con hidroacondicionador. No cambiará tu fortuna, pero tu cabello tendrá el mejor futuro. Per Plus, cabello más limpio, desenreda en mojado y da máxima suavidad en seco. Se están revolcando un deportivo amarillo. Nuevo Per Plus, cabello más limpio, más suave, sin complicaciones. Cuestión de personalidad. Este sabor es solo para quienes toman la vida radical no interno. Y se toman la vida radicalmente. Radicalmente. Sabor radical. ¡Nubá! Nuevo Mystery Bread. De los Explosive de Gatorade. Tómalo, Explosive. ¡Toma Gatorade! Aquí tengo el nuevo aviso de la Super Libreta del Banco de Venezuela. Cinco millones de bolívares diarios. La Super Libreta del Banco de Venezuela es la única que sortea cinco millones diarios. Un multimillonario todos los días. ¿Y la mecánica? Para abrir la cuenta se necesitan 50.000 bolívares y ya se tienen cinco opciones para los sorteos. Y por cada 10.000 más se obtienen opción adicional. Destaca eso, igual que los intereses. Esto sí es un aviso. ¿Y yo? Siga la huella ganadora y hágase multimillonario con la Super Libreta del Banco de Venezuela. Banco de Venezuela. Grupo Santander. Parte baja del quinto inning. Continúa ciclada en la lomita. La batería Energizer de González Prieto y Rodríguez. Energizer Energía por mucho más tiempo y Alfonso Álvarez. Bien, amigos. Buenas noches de nuevo. Estamos en la parte baja del quinto inning. Gana el Cardenales del ARA. Cinco carreras por tres. A los Leones del Caracas. En el sexto de la final. Batea Alex González en cuenta de una bola y un strike. Conecta. Dos manos altos. Allí la toma a Suaje. Dispara la inicial a Outfacil vía 43. Es el primero del inning. Dominador Steve Sinclair. El turno para Chris Prieto. El turno Sinclair. Ustedes recuerden, no la tuvo consigo el día del 14 a 0. Fue el abridor. Lo agarraron rápidamente. Estaba muy descontrolado. Ya está demostrando fuerza en su recta y asimismo una buena ubicación con los lanzamientos. Perdedor del partido el día miércoles, el cuarto de la final. Prieto tiene de 2-1. Carrera anotada y empujada. Eso sucedió en el inning número 3. El envío hacia la goma alto. La primera mala. Y si quieres compartir la verdadera emoción del béisbol, Martín Polar te invita al festival del fanático de las grandes ligas. Por primera vez en la serie del Caribe. Completamente gratis la entrada. Y en Puerto La Cruz del 4 al 10 de febrero. Si faltas, está ponchado. Allí el primer strike. Hay 2 volaciones también. Señor, la entrada al PAN Fest, que va a ser en Plaza Mayor y en Puerto La Cruz. Completamente gratis. Se van a dar banquete lo con atitud. Por segunda. Muy bien. Allí manejando al PAN. Jesús Azuaje. Fildeo seguro de seguros. La previsora. 43 el segundo. Y cuidando la defensiva justamente pues el manager prefirió poner a Cairo como designado y Azuaje en segunda. Ya van a ver ustedes los reflejos. Vean el batazo incómodo, potente. Se tiró ese guantazo. Y en la repetición de Chevrolet que transmite emociones. Realiza el segundo out. Este partido se puso explosivo. Tan explosivo como el nuevo sabor uva. Mr. Grape de los Explosives de Gatorade. Ponle a tu vida el sabor radical del nuevo Explosives uva. Solo para quienes se toman la vida radicalmente. Toma los Explosives. Toma uva. Toma Gatorade. Lo mejor de esa jugada Alfonso fue la tranquilidad. Después de tomar la pelota se tomó todo su tiempo a Azuaje y hizo el tiro primero. Una bola y un strike. La cuenta de Liu Rodríguez. Hit en el inning número uno. Luego en el segundo falló por la vía 43 pero trajo una para la goma. Conecta elevadito a la derecha. Va Witten. También va el inicialista. La pelota pica en foul. Es el segundo strike en la cuenta de Liu Rodríguez. Se espera Todd Walker por los Leones que pierden 5 a 3. Estamos cerrando el quinto inning. Todo el mundo le está poniendo un extra a todos y cada una de las jugadas. Águilas del Cibao. Henados de Mazatlán. Dentro de la serie del Caribe. Falta el campeón en Puerto Rico. Falta el campeón en Venezuela. Hasta el momento Cardenales de Lara es el representante de nuestro país. En Puerto Rico este año, bueno desde el año pasado también fue. La serie final es a nueve juegos. Alto el envío, 2 y 2. La preocupación de Rigan. Allá la serie está favoreciendo a los lobos. Mayagüez. A los lobos de Mayagüez. Mayagüez y senadores. Sí, está arriba los indios trejados. Trejados. Va, como ven allí, Ale Delgado a conversar con su lanzador Sinclair cuando ha puesto entre volados el strike. Al segundo bate, el camarero Liu Rodríguez. La defensiva de Cardenales en esta final ha cometido nueve errores, incluyendo el de Huit en esta noche. Y cinco solamente para la defensiva de los Leones del Caracas. Ocho hits para el Lara, siete para el Caracas. Hacia la goma, Steve Sinclair. Ahí está otro foul, Liu Rodríguez. Sigue la cuenta, tope 3 y 2. El buitre, Phil Reagan. Preocupado allí. El equipo está perdiendo cinco carreras por tres. Otro foul de Liu peleando su turno. Definitivamente el turno ese de Soho. Encontrando un compañero en la tercera base. Soho tiene 12 juegos en forma consecutiva. Conectando y estamos contando, sí, del round robin para acá. Por el medio del campo. Allí la detiene Sinclair. Se recupera la inicial 13. El tercer out lo retira Sinclair por la vía rápida. Se va el quinto de los Leones sin anotaciones. La previsora nos informa. Gana el Lara, 5 a 3. 5 a 3. Haz tus sueños realidad con el Libretazo Provincial. La libreta que mejor premia tu ahorro. Por cada 50.000 bolívares ahorrados puedes ganar. Todos los meses 50 millones. Todos los días un carro. Y miles de premios más. Haz tus sueños realidad con el Libretazo Provincial. Ya tienes el suyo. Solo hay una alternativa para el cambio. Ya llegó el nuevo lubricante para el motor venezolano. Abole en Fórmula 3 de Texaco. El cambio de aceite que su motor necesita. Porque tiene la fórmula Texaco que protege al motor de la fricción del arranque. Los efectos del calor. Y de los depósitos acumulados. Solo hay una alternativa para convertirse en una mujer de carácter indóvito. La Indomable. Estamos de nuevo en el parque de la ciudad universitaria. La batería Energizer. Energía por mucho más tiempo. Los cardenales Lelada, Robert Pérez, Alexander Delgado y Mike Colbach. Ante los envíos de Johan López. López vino a poner orden en el quinto episodio. Dominando a Brian Hunter con un fly hacia el jardín central. Y vean ustedes la manera como se terminó el inning anterior. Cuando Liu Rodríguez dio ese rolling al lanzador. Viene a batear nada más y nada menos. Robert Pérez, el héroe. El hombre que ha empujado cuatro rayitas. De las cinco que ha fabricado el equipo de los cardenales de Lara. Y en el inning anterior, por primera vez, fue retirado de Caracas por la vía del 1-2-3. Allá a las gradas del jardín izquierdo. Al cuadrangular y los brazos abiertos. La emoción de Robert Pérez. Celebración en grande en Barquisimeto. Hasta ahora, cardenales. Es el campeón de Venezuela. Vamos a la parte alta del sexto. Pérez, Delgado y Colbach. Robert tiene hit con empujada en el segundo. Cuadrangular productor de tres en el cuarto. Ante Johan López, el envío en strike. Control bárbaro ha mostrado Johan en este relevo. Todo el año ha sido de una utilidad extraordinaria. Se pensaba, antes de comenzar la temporada, que Johan López iba a abrir. De hecho, creo que abrió unos jueguitos al comienzo. De ahí en adelante, esa decisión del manager Rigan de ponerlo en el bullpen, en el medio, le dio una gran efectividad a esa zona del piquero del equipo de los Leones. El amuleto. Se ha dado así por sus compañeros. Una bola y un strike hacia la goma Johan. Conecta elevado al centro. Prieto da unos pasos atrás. Viene dominio. Y ahí está el primer out. Dominado Robert Pérez por primera vez en el juego. El turno para Alexander Delgado. La bola llegó lejos, pero se le metió un poco abajo ese lanzamiento Robert Pérez. Ahora... Lo que turbina, Robert Pérez en pantalla. Pero lejos. Lejos el uno del otro. Claro. De cualquier manera, sigue la competencia. Y Johan López fue colocado en ese plan de relevo. Porque mejoró notablemente su control ya en los Estados Unidos. Ahí tienen a Johan López. Cinco victorias en el round robin. Y tiene una aquí en esta serie final. El primer juego lo ganó él con el cuadrangular de Petaguinas. Bien, allí el primer strike en la cuenta de Alex Delgado. Tiene de dos nada. Falló por la vía 63 en el segundo. Ponche tirándole en el cuarto. Por si, por si, por si. Y Kelvin Escobar lleva rumbo al bullpen de los cardenales. Omar Malavé. Elevado. En foul. Se mueve Petaguinas. Parece tener dominio. Efectivamente, en el mascotín de Roberto. El segundo out. Dominado Alex Delgado. El torno para Mike Colba. Por supuesto, mientras más se alargue el trabajo de Steve Sinclair. Mejor para ese señor que está ahí, Omar Malavé. De cualquier manera, ya cuando el Caracas viene a batear en el cierre del sexto episodio, cualquier inconveniente que pueda tener Sinclair ya van a traer a Escobar. Hay que recordar que además de Escobar están los otros dos de ese trío de mosqueteros y de escopeteros. Elvin Escobar, Antonio Castillo y Tim Crabtree. Colback par de ponches en el encuentro. Allí el primer strike lo marca Humberto Castillo. Y hablando de Ralevistas, estuvo hoy, estuvimos conversando un rato con él antes del partido, Oscar Enrique. Que se puso de acuerdo ya con los dos equipos. Cualquiera que sea el campeón de Venezuela, Oscar Enrique va a estar en la serie del Caribe. Swing engañado, perdido totalmente, metido en el hoyo, dos strikes sin bolas. Se corre el riesgo que el bien Escobar no lance en la serie del Caribe si gana el equipo cardenal. Y Crabtree tampoco por la organización Lodas, un lado de Toronto. Hacia la goma Johan, la primera mala. Los fanáticos aquí disfrutando un mundo, claro. Es la rumba del fanático Coca-Cola. Siempre fanático, siempre Coca-Cola. Tocando a la esquina exterior, no la consigue, se empareja la cuenta. Dos bolas, dos strikes. Van a ir saliendo uno a uno. Vieron a Kelvin Escobar, por ahí está Antonio Castillo también disponible. Y por supuesto, Tim Crabtree, quien tiene un juego salvado en esta serie final. Ponchado dos veces, Colbert, y ahora está en dos bolas y dos strikes. Swing, ahora consigue tercer ponche para Colbert. Uno, dos, tres, retira Johan, el sexto del Cardenales. Cinco entrados y con Walker, Abreu y Owens. Batazo profundo a la pared, a Robert Pérez, mete el guante. Y capturó la boda, Robert Pérez. Fildeo seguro de seguros, la previsora, donde no podía más. Hasta allá llegó Robert para realizar un grana. Espectacular esa jugada. Corrió todo el tiempo y en el último momento dio el salto del héroe en el partido de hoy. Sin duda alguna, Robert Pérez se golpeó ya en su codo. Vean ustedes cómo va hacia atrás, pero no pierde el recorrido de la pelota. Y en el brinco, vean, con el guante estirado, encaramándose allá en la Copa Maltín Polar, que se la puede llevar el equipo de los Cardenales en el día de hoy. Esta temporada, 97-98, la Copa Maltín Polar. Bueno, haciendo el mandado completo, Robert Pérez, tanto a la ofensiva y ahora con su guante. Un batazo que iba a dar allí en la pared. Vean ustedes a Walker tratando de empujar la pelota. Pero el partido sigue 5 a 3 ayunado aquí en el sexto inning cuando el masajista y Omar Maravé están revisando allí el codo derecho de Robert Pérez. Ya vuelve a su posición hasta ahora. Cuando hay calidad, cuando hay vergüenza y cuando hay una serie de cosas adicionales que se pusieron en el tapete hace dos días en esta serie, pues aflora la calidad. El hombre espectáculo en el día de hoy, Robert Pérez. Y juró que se llevaba el equipo en el hombro. Tienen a Omar Maravé regresando a la cueva cuando viene a batear el cuarto bate Bob Abreu. Abreu ha fallado en par de ocasiones. Enfrenta al zurdo Sinclair con un auto en la pizarra, las bases limpias, cerrando el sexto. Parecía que todo se iba a poner por una rayita cuando salió ese batazo. Por lo más lejano, por todo el jardín central, el batazo de Todd Walker. Cuando Kelvin está allí soltando su brazo, le envió hacia la goma en strike. Una bola y un strike en la cuenta en Bob Kelly Abreu. Pensamos que podría llegar hasta Petagini. El lanzador es Steve Sinclair. Luego de Abreu viene un derecho a Owens y posteriormente el zurdo Petagini. Se vieron a Miguel Cairo, Luis Leal, Baker Garatero y por supuesto Kelvin Escobar calentando el bullpen de Cardenales. Sinclair hacia la goma, alto. La segunda mala, Diamond Head de Samson. El único VHS con cabezales de diamante. Eso sí, exija su garantía Santronic original. Tres y uno cuenta favorable para Bob Abreu. Esperando turno está Eric Owens, el designado. Mañana, si la serie se empata, irían Stevens por el Caracas y Edwin Hurtado por los Cardenales de Lara. Elevado al centro, se mueve Robert Pérez. La indica tener dominio y ahí en la pista de seguridad la llevó lejos también Bob Kelly Abreu, el segundo al. Señor, y dos bateadores zurdos como Walker y Abreu. Quisió correr a Robert Pérez allá en las profundidades de la pradera central. Y el otro día trajo de una vez a Kelvin Escobar a lanzarle a Eric Owen. Eso fue en el segundo encuentro. Jugando en el octavo inning, pues tenía dos corredores en circulación. Venía Owens y después Abreu. Y de una vez salió Malavé para traer a Escobar. Vamos a ver si... Yo pienso que debería dejarlo, ¿verdad? Porque sí. Parecería lo lógico, ¿no? Sí, ahí está lanzando bien, aunque repetimos. Le han dado dos batazos muy largos, realmente. Ya llamaron a Kelvin, llamaron a Kelvin. Sí, señor. Dos zurdos que le han llevado la bola muy lejos. Y eso es lo que toma en consideración el manager Omar Malavé. Para sacar al zurdo Sinclair y llamar de una vez a Kelvin Escobar. Lleven los numeritos de Kelvin Escobar. En la final tiene un partido salvado. En cuatro y dos tercios no le han dado hit. A ponchado seis y otorgado tres boletos. Viene en sustitución de Steve Sinclair. Que permitió solamente un imparable en su trabajo de dos y un tercio en el día de hoy. Y ahí tienen la celebración de algunos fanáticos del Cardenal de Lara. Erick Owens, el designado, irá contra Kelvin Escobar. Cuando ven allí a Erick Owens. Ha ido sábado en la pizarra aquí, en la parte baja de la entrada número seis. Y vuelve Alfonso Álvarez. Gracias, Manuel. Erick Owens, de 2-1 en el partido, enfrentando a Kelvin Escobar. Las bases están limpias. El envío hacia la goma, recta, poderosa. Su ingrande no la consigue. Es el primer estar. Owens conectó su hit en el inning número dos. Quita el centro y luego falló con elevado al segunda base, Jesús Azuaje. Detrás de Owens está Pettaguine. Hay dos outs en la pizarra. Kelvin, de nuevo hacia la goma. Otro swing grande perdido allí. Erick Owens está metido en el hoyo. Dos strikes sin bolas. Una recta y ahora la recta de dos separados contra Erick Owens. Y el momento Coca-Cola, refrescate con Coca-Cola. Siempre fanáticos, siempre Coca-Cola. Línea, vejita al centro. Y Petelcel, únete a la fuerza de Pined. Otra empresa con el prestigio y la alta calidad de Petelcel. Subo sin límites. Fuerza demostrada aquí por Erick Owens. Está en la inicial. Y el empate en el home play, en el bate de Roberto Pettaguine. Ahí tienen un picheo en la esquina de afuera para Erick Owens. Con dos strikes sin bola. Observen la repetición Chevrolet que transmite emociones. Y con Pettaguine Alfonso llega la posible carrera del empate. Nuevamente la bandera aquí en el parque de la ciudad universitaria. Pettaguine hoy de 2-1. Subir en el cuarto al centro. Hace swing grande. No le consigues el primer strike en Roberto Pettaguine. Señor, recién la visita aquí de nuestro gran amigo. El contralor general de la república, Eduardo Rocha Lander. Un abrazo para él. Rolincito lento hacia adelante. Viene Kovac. La tiene en sus guantes. Enreda. Y queda en la inicial Roberto Pettaguine. Anótenle infill hit a Roberto Pettaguine. Hit de Telcel. Subo sin límites. Ahora el empate para el Caracas. Está en la inicial. Hay dos corredores en las almohadillas. Salta Omar Malabé a conversar con Kelvin Escobar. Cuando viene el turno de Ossitimo. Así es. Bueno, salió. Trajo a su hombre importante. El hombre de la experiencia. Al Grandes Ligas. Le dio el hito. Ahora tuvo mala suerte. Dice el machucón. Estaba jugando atrás. Y en el momento de soltar la pelota. De pasársela del guante a la mano. Pero para hacer el disparo a la inicial. Se le enredó. Y quedó allí en circulación. En primera instancia. Ya hemos dicho. Pensamos que podían dejarlo hasta el surdo. Pero cuando se tiene un hombre. De esa calidad. Y de esa experiencia. Esa contundencia. El subpiteo. Prefirió traerlo de una vez contra el derecho. Aunque tuviera el surdo atrás. Y en realidad pues. Tuvo razón. Porque dominó a Pettaguine. Con ese machucóncito. Por tercera. Se va Omar Malabé. Cuando le corresponde el turno. A Ossitimo. Con dos hombres en circulación. Él representa la dercia arriba. Para los leones del Caracas. Y vieron el líder en ponches. Líder en K. De su carita de Kellogg. Que son ricas. Omar Daal. La primera mala para Ossitimo. Tiene hit a la izquierda. En el inning número tres. Con carrera anotada. Y luego en el cuarto. Se ponchó. De dos uno. En circulación. El empate para el Caracas. Presenta Kelvin Escobar. Hay dos atos en la pizarra. Patazo félido. Pasa bajito. La carrera de la izquierda. Viene hacia la goma. Corriendo Eric Owens. Y en el disparo. A Ossitimo. En carrera. Carrera. Sucaritas de Kellogg. Con mucha energía. La energía que te brindan las dulces y crujientes. Sucaritas de Kellogg. Que son ricas. Se acerca el Caracas. Pierde 5 a 4. El empate en segunda. Y el turno para el oportuno. K. Le dio en la cara a la pelota. Una línea contundente entre tercera y short. Por más que hizo un gran esfuerzo. Luis Ojo no pudo evitar que la bola siguiera hacia el jardín izquierdo. Para de esta manera acercar el encuentro. Aquí están los leones. Como de costumbre. Atacando con esa garra que los caracteriza. Trajeron a Kelvin Escobar. Le han dado dos hits. En los 13 pateadores a los cuales enfrentó. Bueno. Dos detalles. Comentábamos que el manager Omar Malabé. Ha podido dejar con dos outs. Y las bases limpias. A Sinclair contra Eric Owens. Y luego la jugada. Había dado. Cuando Pulvo toma la pelota. Había dado en primera. Pero se enredó. Se enredó todo ahí. Se enredó al pasarse la bola. Al tratar de pasarse la bola del guante a la mano. Y entonces ya después no tuvo la oportunidad ni el empuje para soltar la bola. Allí estaba calentando Antonio Castillo. Estaba utilizando sus hombres importantes. Unas claves. A sus tres relevistas. Trajo Kelvin Escobar en el sexto inning. Bueno. Así son las cosas del mejor. Una bola y un strike. La cuenta en Winkleman. Tiene de dos nada en el juego. En el tercero elevó a la derecha. En el cuarto al centro. El empate en segunda. La de irse arriba en la inicial. Hay dos outs en la pizarra. Pierde el Caracas. Cinco carreras por cuatro. Y esto es un manicomio acá en el parque de la ciudad universitaria. Presenta una vez más Kelvin Escobar. Alto. La segunda mala. Dos golas y un strike. Por momentos pensamos que existía la posibilidad de que dejaran a Sinclair por el hecho de que la diferencia era de dos carreras. Está en la base limpia y dos outs. Le podían dar un batazo largo, cuadrangular. El juego se ponía todavía cinco a cuatro. Sin embargo, repito, cuando él está, Omar Malabé mueve su pieza y trae a sus hombres grandes como Escobar para prepararle el camino a los tres mosqueteros de su relevo. Pues, evidentemente, no se puede criticar. Bueno, pues, evidentemente que no se puede criticar. Va a traer al hombre que irrumpió en las grandes ligas con una calidad sensacional. Manuel, y vean ustedes cómo le han volteado. Hay que hacerle una estatua a Vincar Man González. No, sin duda alguna. Vincar Man González candidato desde ya. Si Caracas se mete al más valioso. Qué clase de línea por encima de Mark Whitten. Bañado en claro. Allí una recta poderosa. Se fue hacia la parte derecha. Y son tres las carreras ahora para el equipo de los Leones de Caracas. Tren en tercero. Tren en sexto. Sale Malabé. Va a traer a Antonio Castillo. Se va. Kelvin Escobar es flotado. Decíamos. Y vamos a insistir antes de ir a comerciales. Si se envasa, Odwin. Frente a Cicler. Podía le viene Roberto Pettagui. De que desde la mano de Cicler. Y el batazo enorme. Sólido de Wickelman González. Que voltea el score y pone arriba al Caracas. Seis carreras por cinco. Once indiscutibles. Ha conectado el conjunto de los Leones. Y van a bolear intencionalmente a Alex González. Para fajarse con Chris Prieto. Dos out. Y par de corredores en más. Lo que son las cosas. Hubo la confianza para traerlo sin nadie. En las almohadillas. Y ahora contra Alex González. No lo trajo. Y trae al zurdo Antonio Castillo. Darle cuatro malas. De manera intencional. Para enfrentar. A un hombre de una gran habilidad. Como es el caso de Chris Prieto. Realmente. Una emoción extraordinaria. Como les decía. Los dos primeros bateadores. Walker y Abreu. Le dieron de una manera muy contundente a la pelota. Walker propició una jugada espectacular. Allá en el jardín central de Robert Pérez. Y posteriormente Abreu también la llevó largo por allá. Y eso influyó en el manager Omar Malavé. Para traer a Kelvin Escobar. Vienen ustedes el récord. No ha ganado. No ha perdido. Por primera vez en mucho tiempo. No había permitido imparable el derecho que a Kelvin Escobar. Ahora tremendo duelo. Antonio Castillo contra Chris Prieto. Dos en base por el Caracas. La pelota fuera del parque es el primer strike en Chris Prieto. Falló con Rolling al inicial en el inning número uno. Sin asistencia en el tercero. Hit con carrera anotada y empujada. Y en el quinto out 43. No, de Johan López no cuento. El amuleto. Se pone a ganar Johan López. Así que pierde Kelvin Escobar. Castillo hacia la goma alto. La cuenta. Una bola y un strike. Ya que estamos cerca del final de esta temporada hay que mencionar el gran trabajo realizado por todo el grupo de técnicos, trabajadores de Televen que se entregaron totalmente a esta temporada de béisbol. Camarógrafo, Freddy Oliveros, Alfredo Alemán, Abel Cádiz, Javier Alemán, Dima Saya, Alfredo Rojas, Sammy Zambrano, José Reverón, Pedro Rodríguez, Gabriel Fuentes, Calengo, Yumal Hernández y Richard Méndez. Una lista grande que ustedes irán conociendo a medida que avanza el juego. Esto es un manicomio. Oigan al público. Swing no la consigue Chris Prieto y se poncha. Bueno, allí el relevo para Tony Castillo. Tercer out del inning. El Caracas volteó esto. Seis entradas completas. Seguro es la previsora. Seguido por Cairo el designado y luego Scott Poules. Energía por mucho más tiempo. Continúa Joan López y Alfonso Álvarez. Muchas gracias, Manuel. Johan ahora ganando el juego. Lo pierde Kelvin Escobar. Viene Jesús Asuaje. Tiene de uno a uno un boleto, una base robada y una anotada en el encuentro. Es el noveno en la ofensiva de Malavé. El envío. El primer strike lo marca Humberto Castillo. Un strike sin bolas para Jesús Asuaje. Freddy Conde, Lani Torrealba, Manuel Dávila, Manuel Rivero, Douglas Tobar, Carlos Montenegro y Reyes Crespo. Son los asistentes de cámara que han estado trabajando toda la temporada de béisbol para que llegue la mejor señal con mayor calidad. La temporada 97-98 ha sido vía Televisión. Segundo strike le quitó bastante allí. Johan López, una bola y dos strikes. Una tremenda combinación, John, allí de los lanzamientos rectos en la esquina de afuera. Ahora le vino con esa curva y Manuel González está diciéndole a Herges que se ponga listo para trabajar. Y a Centeno también. Y a Oce Centeno en el bullpen de la izquierda. Aguanta, consulta, no pasa nada. Dos y dos. Omar Torrealba y Carlos Bolívar, operadores de audio. Emilio, no es Centeno. Allí ven la reacción de Huecleman, la consulta de Castillo. Y efectivamente nunca pasó el bate de Jesús Asuaje. Aula la malla sigue la cuenta en dos y dos. Hernán Antolínez y Humberto Díaz, asistentes de audio en el generador de caracteres. Adilson Jiménez y José Luis Sierra. Hemos tenido de coordinador a Ramón García en una primera etapa. Y ahora nuestro compañero Francisco Hernández muy atento siempre acá en la caseta. Por tercera, la pelota buena, no puede Walker. Va al corte Timmons. La regresa al cuadro. Ya dijiste Telcel. Telcel subó sin límites. En la inicial el empate para el Cardenal Eselar. Y el turno será para Miguel Cairo. Tocar y tocar. No lo hicieron en el turno anterior, en el quinto inning. En ese momento el equipo estaba arriba. Estaban ganando cuatro carreras por tres. Fueron un poco más agresivos. Trataron de caerle encima allí a Omar Dal, que estaba tambaleándose en ese episodio. Y se robó la base y terminó ponchándose Miguel Cairo. Pero ahora, buscándola del empate a la altura del séptimo episodio, el toque parece de bandera para que después venga el zurdo, el corte o dos. Y el derecho lo hizo. Bueno, Cairo tiene en el juego de tres nada. Elevó al centro en el primero. Se sacrificó. Realmente tiene dos nada. Se sacrificó en el tercero. Y en el quinto se ponchó. Allí, en el turno anterior, cuando John les indicaba que Cairo se ponchó, estaba montada una jugada de bateo y corrido que no se pudo lograr cuando Cairo conectó de Paul. Aquí estaban chequeando, por si acaso, si había esa posibilidad. Presenta, toca, lo hace por la inicial. Toma peta Guinness, se le entrega a Liu. Se sacrifica una vez más Miguel Cairo. En segunda el empate. En posición anotadora para el Cardenales viene Scott Pobles. Sí, señor. Alineando a Jesús Asuaje. Sobre todo por su defensiva. Resulta que ha sido un hombre importantísimo. Se ha envasado en todos los turnos. Y ahora está allí en la posición anotadora cuando... Vamos a ver si de una vez el manager Phil Regan va a salir. Sí, efectivamente. Estamos en el séptimo episodio. Este partido es de vida o muerte. Y él tiene preparado a Hugo Turbina para traerlo de una vez en el octavo inning. Y entonces, cuando estamos en el séptimo, a utilizar sus piezas de una vez. Si es necesario, están llamando a Smilly Guerra. Y nosotros vendremos entonces con los numeritos de Smilly Guerra. Dos entradas en esta final. Enfrentando a Scott Pobles. Un bateador que se nota un tanto disminuido ante los zurdos. Siempre peligroso. Un hombre con experiencia de grandes ligas. Lo importante allí es tirar strike. Para el zurdo Smilly Guerra. Este va a ser el único hombre a quien él enfrente, por supuesto. Y ahí está el primer strike. Lanzamiento por el lado del brazo de Smilly Guerra. Frente a Scott Pobles. Que conectó hit, infil hit en el primero. Se envasó por jugada de selección en el tercero. Y en el quinto, roleteó por la inicial out sin asistencia. El Boca está cerca por si acaso Pobles intenta tocar la bola. Focando la esquina exterior. No le gusta Castillo. Una bola y un strike es la cuenta para Scott Pobles. Estamos en la parte alta del séptimo. Gana el Caracas seis carreras por cinco con once indiscutibles. Nueve ha conectado el Lara, que además tiene un error. Allí ven la ubicación de Walker. Todos los demás en posición normal. Está Guiné bastante cerca de la raya. Está cerca por el jardín izquierdo Ossi Timmons. Y cargado hacia la izquierda. Y jugando cerca como es su costumbre, Cris Prieto. Y ven cómo están los jardineros y cómo está el infil profundo, Alex González. Y profundo en la grama exterior está Luis Rodríguez Camarero. Hace swing allí, conecta foul. Es el segundo strike en la cuenta de Pobles. El swing de Scott Pobles es un swing corto, compacto. Y de verdad que pareciera tener muchos problemas allí contra los suros. Esa es la pizarra. Se hizo cinco. Es Pili Guerra. Esa es la barba de los ojos. Frente a Scott Pobles. Ese es el duelo que tenemos en este instante en el parque de la ciudad universitaria. Comenzó Dahl. Siguió López. Ahora está Guerra. Y Hergis listo para venirle a lanzar a Luis Ojo. Presenta una vez más Smiley hacia la goma. Afuera totalmente. Dos y dos. La tercera vez que suba suaje. Allí lo ven. Está en la intermedia. Y este es el derecho norteamericano Matt Hergis. A su lado el coach. Uno de los coches de Pinchero. Y que era acá es Carlos Gil. Está nuevamente en la caja de bateos Scott Pobles. El zurdo es Millie Guerra. Está guiando las indicaciones de Wickleman González. Viene hacia la goma. Tres y dos. Importante ahora la paciencia cuando vemos a Hugo de Turbina. Importante la paciencia de Pous ante los envíos de Millie Guerra. Cruzados todos ellos. Tratando de engañar a Pous. Vamos a ver ahora un momento importantísimo. Importantísimo con la primera base de libre. Después viene Luis Ojo. Le quitó bastante la pelota en foul. Sigue la cuenta en tres y dos. Una cuarta mala. Lleva alto y pegado. Un señor. Y lució amarrado Scott Pous. Haciéndole swing a ese picheo. De Millie Guerra. Once imparables y seis carreras. Cuando Matt Hergis parece ya estar listo. De todas, todas. Hergis le va a lanzar a Luis Ojo. Y estirándose. Estrechándose allí. Uguet Urbina. Vamos a ver. Después de un picheo pegado. Seguramente otro lanzamiento cruzado. Ahora buscando la esquina. Cerradito y boleto. No pudo hacer el trabajo. Es Millie Guerra. Le da la base por bolas a Scott Pous. Ahora hay corredores. En primera y segunda con un solo out. Viene Phil Regan hacia el montículo. Debe venir Matt Hergis. Sí, señor. Y la responsabilidad. Le decíamos que la responsabilidad era bien grande para Millie Guerra. Muchacho con calidad, pero con muy poca experiencia. Con poco movimiento. Poco trabajo durante el año. Le decíamos que lo difícil era que tirara strike. Ante un hombre como Scott Pous. Le dio el boleto. Y viene Matt Hergis a enfrentarse a Luis Ojo. El escenario y Hergis ya terminando sus picheos de calentamiento. La situación aquí comenzando la séptima entrada. Cuando ven allí el último picheo de Millie Guerra. La puso en dos extra días un Scott Pous que lucía bastante incómodo frente al zurdo. Le da la cuarta mala. Y ahora viene Matt Hergis contra el grande liga Luis Ojo. Hombre, es el segundo y en primera. Vean los números de Hergis. Dos innings. En la final muy permitido. Un boleto, un ponche. No le han anotado carrera al ponche. Alcanzador de una muy buena curva, Manuel. Y de una magnífica slider que muy probablemente esté tratando de pichearle afuera a Luis Ojo. Y Luis Ojo con esa gran habilidad podría estar tratando de conectar hacia esa zona para empatar el encuentro. El empate y la de irse arriba para los cardenales en circulación con apenas una onda, Alfonso. Calienta a Reni Duarte. Salieron los corredores. El disparo hasta la tercera. ¡Ata en tercera! Una jugada rarísima. Con un solo out y con el bate Luis Ojo. ¿A quién le falló? Luis Ojo ha debido hacerle su bien este picheo. Y ahora Luis Ojo está allí al lado del home, sorprendido. Vean ustedes cómo lo esperaron a Jesús Asuaje. Estamos a la altura del séptimo episodio. El factor sorpresa es importante. Pero realmente nos quedamos muy sorprendidos con esta jugada. Una oportunidad tremenda, bateando a Luis Ojo, la del empate en segunda. Realmente... ¿Cuál es el invento? No entiendo. Demasiada agresividad cuando se tiene la seguridad y la calidad. Mejor bateador derecho de la liga en los últimos años. Cuidados en la historia. Luis Ojo con dos outs. En el quinto inning trajo la quinta carrera. Con un doble por la raya de cal de la izquierda. Una bola sin strike. Es la cuenta en Luis. Ahora hay dos outs en la pizarra. El empate está en segunda. Herges hacia el home. Poco alto. Una y uno. Dice ahora el principal Humberto Castillo. Se corrige la pizarra. Una bola y un strike. La comparación de los campos cortos. Sojo y Alex González bastante similar han estado en la final. Rendidor Alex González como siempre. Vamos robando Jesús Azuaje por la vía 25 y avanza en la jugada. La segunda armadilla Scott Post. Presenta una vez más Matt Herges. Hacia la goma. Swing. Allí foul. Es el segundo strike en Luis Ojo. Le dio en la mano a Winkerman González. Por supuesto en la mano derecha. Observen allí a Luis Ojo. Y vamos a ver si nos dan una toma. El trainer de los Leones del Caracas. Ha salido a ver a Winkerman. Sí, sí, sí. Devolviendo el bate. Devolviendo el bate, ¿no? Sí, le dio. Bueno, en PTR, los operadores. Reinaldo Pamela, Richard Méndez, Manuel Ávila, Hillary Albarrán. Ingenieros de operaciones. Carlos Martínez, Arnoldo Bermúdez, Carlos Castro, Alejandro Coito y Luis Manuel Blanco. Ingenieros de planta. Javier Correa, Enio Guaycaima, Paulo Rodríguez, Carlos Bolívar, Adrián García, Ramón Castillo, Nelson Rodríguez, Juan Carlos Flores y Ramón Rodríguez. En definitiva el golpe fue el foul, que lo pegó en la parte de abajo de la mascota. Pensamos que al terminar el swing le había dado en la mano, pero como que no fue así. Ya está Hergues, chequeando las invitaciones de Winkerman. Soho en cuenta de una bola a 12 strikes. En segunda está Scott Post. El envío de Hergues hacia el Juan, conecta a la derecha, viene Abreu, midi Abreu, out en el guante de Abreu. Tercero del inning, se va el séptimo del Cardenal, sin anotaciones, seis entradas y media. Seguros la previsora nos indica, arriba el Caracas, seis a cinco. Que los Leones del Caracas pudiera ser traído en el propio octavo inning. Rodríguez Walker y Abreu, la batería Energizer para la parte baja del séptimo inning de los Leones del Caracas. La verdad es que todavía estamos sorprendidos de esa jugada de doble robo con Jesús Azuaje y Scott Post. Cuando se comienza ese inning dando a Azuaje un hit, se sacrifica al bateador Miguel Cairo para ponerlo en segunda. Lo que se está buscando es desesperadamente el empate. Traen al zurdo a picharle a Post. Mejor no le podía haber salido. Boleto para que con esos dos hombres en circulación vinieran Soho y Witten. Bueno, ideal. Eso era lo que estaban buscando ellos. Tocaron para que batearan Post y Soho y se le dan al boleto a Post, Soho y Witten. Y esa jugada sencillamente con una agresividad inadecuada completamente para ese momento. Da la impresión. Bueno, el primer strike cuando Liu Rodríguez presentó el bate frente a Tony Castillo. Él en vivo hacia la goma. Ahora conecta línea. Me agita a la derecha. Allí la pierde Witten. Queda delante de él. Otro hit de Telcel. Unete a la fuerza de Tinet. Tinet. Con el prestigio y la alta calidad de Telcel. Subo sin límites. Sin a Liu Rodríguez en la inicial. El turno para Todd Walker. Y el béisbol lo que te pide es que haga las pequeñas cosas para que te mantengas en el partido. Se ven allí la repetición, el movimiento, la mecánica de Antonio Castillo. Se va hacia la parte contraria a Liu Rodríguez. Con el hit número 12 del equipo Leones del Caracas. Amenaza aquí la parte baja del séptimo. Jugada con Liu y Todd Walker. El primer strike se lo cantaron a Walker. Walker tiene un triple en tres oportunidades con una carrera empujada. Lleno tremendo en el parque de la ciudad universitaria en este sexto de la final. La final increíble, emocionante. Y usted la ha vivido. Vía Televen. Cerradito, pegado. Una bola y una estrada. La verdad que el villano aquí en este parque de la ciudad universitaria ha sido Paul Walker. Aquella jugada para finalizar el partido. Y hoy un machicón con un hombre como Betalline, lento, a mitad de camino. Una jugada fácil. No la pudo hacer y por allí se colaron los Leones. Y los dos corren involucrando a Jesús. Sí, señor. La verdad que complicada la situación. Chequeando allí al corredor de la primera. Esta serie final ha sido tan buena porque inclusive el partido más abierto fue el que ganó Urbano Lugo. Y eso nos sirvió para ver por última vez en su carrera Urbano Lugo. Un trabajo completo hermético. Carlos Hernández está calentando o va a calentar por los cardenales de largo. Una mala y una buena. El envío de Castillo hacia la goma. Batazo sólido. Bueno para doble play. Asuaje a Soho. Soho a la inicial. Doble play. Muy fácil. Violento el batazo de Walker. Pero de frente a Jesús Asuaje. Señor, le dio en la cara a Walker ese picheo. Miren ustedes allí. Un recorrido hacia la segunda. La manera como Asuaje se la pasa a Soho. Para que esté por el lado del brazo. El disparo inicial para completar la doble matanza. Y mantuvo el pie el inicialista Brian Hunter. Observa nuevamente la repetición. El tiro de Soho un poco abierto. Pero el estirón válido para Brian Hunter. Ahora Abreu surdo contra surdo. Castillo y Abreu dos aos. El primer strike se lo cantan a Bob Kelly y Abreu. No ha podido conectar de hit en tres ocasiones en el juego de hoy. Reportando la transmisión desde el litoral central. Desde los corales. Dígalo. Bueno, las familias Hardy están todos reunidos por allá. Dos strikes sin bolas. Metido en el hoyo Bob Kelly y Abreu. Bueno, el octavo va a ser de leyendo. A lo mejor dejan a Hergis. Y cualquier cartoon, cualquier comiquito traen a Better Reign on Love. Castillo hacia la goma. Ponche. Lo dejaron frío. Tercer out del inning. Se ve el séptimo de los leones sin anotaciones. Siete completos en el parque de la ciudad universitaria. En el sexto de la final. Seguros la previsora. Nos indica. Gana el Caracas. Seis a cinco. Ya por mucho más tiempo. Presenta el octavo inning del cardenales Witten, Hunter y Robert Pérez. Frente a Huguet Urrubina. Que ya está en el montículo por los leones del Caracas. Así que el cuarto, el quinto y el sexto. Frente a la recta poderosa de Huguet. En el parque de la ciudad universitaria. Más emoción imposible en este sexto de la final. Un partido con muchísimas alternativas digno de una final. De verdad que Caracas y Cardenales nos han brindado un espectáculo tremendo. Con excepción del incidente ya muy hablado por todo el mundo. Pero a jugar pelota aquí cuando ven allí el récord de Huguet. Uno y dos tercios en esta final. No le han anotado carreras. Y ha ponchado a uno, no ha otorgado boleto. Bueno, todo listo para que Huguet enfrente a Mark Whitten. El primer envío recta. Poco baja, no le gusta a Humberto Castillo. Es la primera mala. Varias de sus últimas actuaciones. Huguet ha venido con algunos problemas con el control, ¿verdad? Se mete en problemas quizás con el primer bateador. Lo camina, lo lleva a cuenta máxima. Vamos a ver cómo le va aquí a Huguet. De lado, frente a Mark Whitten. Poco bajo también. Poco le gustó a Humberto Castillo. Con la vía rápida. 94 millas. 94. Urbano Lugo. Nueve pelotas, una por inning. Mañana se va para Taiwán. En su blanqueo. En el cuarto de la final. Dos bolas sin strike. La cuenta de Mark Whitten. Gana el Caracas 6 a 5. Presenta nuevamente hacia la goma. Tres y nada. Problemas con el control acá de Huguet Urbina. Frente al cuarto bate del Cardenal Estelara. El público en silencio. A la expectativa. A ver qué sucede. Tres y nada, ¿tú crees? Con la del empate puede estar haciendo Swing Whitten. Whitten es un hombre muy tranquilo allí en el homo. Pero podría estar tratando de conseguir un picheo barato. El primer strike lo canto Humberto Castillo. La recta poderosa de Huguet Urbina. Lo hizo Swing. Así que buscando envasar aquí en Mark Whitten. Cuando ven a Edwin hurtado. Silana pierde. Hurtado con la responsabilidad mañana. Frente a Day Stevens. Y todo lo demás. Allí machuconcito. La toma a Huguet. Se le entrega a Petaguine. Dominado Mark Whitten. Vía 13. Primera del octavo para el conjunto Cardenal Estelara. Viene Brian Hunter. Importante. Luego de haber comenzado con tres picheos fuera de la zona de strike. Cominar al primero bateador de este inning, Mark Whitten. Ahora Brian Hunter. De poder a poder. Como puede atacar la bola rápidamente Huguet. Y a pasársela a Petaguine. Para completar el out por la ruta 13. Decía que de poder a poder. Hunter un bateador eminentemente de lanzamiento con velocidad de recta. Y esa es la principal arma. La que va a estar usando Huguet Urbina. Bien Huguet. Frente a Brian Hunter. Tiene par de indiscutibles en tres turnos. Uno de ellos doble. Con dos anotadas Hunter en el juego de hoy. Una otra en la pizarra. El público coreando. Urbina, Urbina. Huguet hacia la goma. Abajito. La primera mala. Huguet Urtain. Urbina. La triple U. La triple U. Brian Hunter con poder. Luego de Hunter. Robert Pérez. El público gozándose. Cada uno. De estos turnos aquí. Frente a Huguet Urbina. Y tratando de mantener el foco. La concentración. En este octavo inning. Abajito. Dos bolas sin strike. Estado por debajo de los bateadores. Huguet Urbina en este relevo. Miguel Cairo. Atento a la situación del partido. Lo mismo que los miles y miles de aficionados. Que llenaron el parque de la ciudad universitaria. En este sexto de la final. Aguantó a tiempo. Consultan. No. Dice Humberto Castillo. No hay consulta. Se bate. No pasó nunca tres y nada. Tiene a Henry León. Ni siquiera dijo nada. Y Henry León nuevamente. Al segundo bateador. Aquí en el octavo inning. Se pone en de ventaja. Tres bolas sin strike. Y este sí puede estar haciendo swing con Regina. Yo pienso que Hunter. Sí es posible. Ya coronado que pueda estar haciendo swing con Regina. Bueno. Boleto. Cuatro malas en forma consecutiva para Brian Hunter. En la inicial está el empate para el Lara. El turno para Robert Pérez. Robert tiene cuatro. Robert tiene cuatro. Allí bien. 167 del séptimo en adelante. Robert Pérez. En la eliminatoria. 324. Hay un auto en la pizarra. El cuadro del Caracas buscando el doble play. Pérez buscando engachar una. Como lo hizo. En el inning número cuatro. Trajo tres carreras. Ha estado enorme también en la defensa Robert Pérez. Y el duelo del siglo este urbano. Bugue turbina contra Robert Pérez. El envío hacia la goma. No le puso mucho. Le cantaron el primer strike. El turno que la gente quería ver. El turno que la gente quería disfrutar. Ahí está en primera Brian Hunter. Le quitó un poco un cambio. El primer picheo. Tratando de agarrar allí golojo a Robert Pérez. Y estos vinieron a jugar pelotas. Estos no vinieron a pelear. Vinieron a... Allí a luchar dentro de esas dos líneas blancas. Allí lo ven. Bugue turbina con hombre en primera. A paso en foul. Metido en el hoyo Robert Pérez. Dos strikes sin bolas. Detrás de Robert Pérez Alex Delgado. Chequeando el bullpen de los leones del Caracas. Al equipo de la capital le queda... Hombre relevista que ha hecho un tremendo trabajo. Reni Duarte. Después de un edurbina. Tienen a Alex Delgado. ¿Quién vendría? Si le alcanza el inning luego de Robert Pérez. El algarabía es tremenda. Se está empezando a levantar todo el mundo y haciendo ruido. Bueno, qué emoción. Se vive en el parque de la ciudad universitaria. Se toma todo su tiempo Hugueta allí en el montículo. Ya presenta. Allí la pierde Wickleman González. Hunter hasta la segunda. Ahora el empate está en posición anotadora. Y una bola y dos strikes la cuenta en Robert Pérez. Pazbol está andando en este picheo. Pazbol. Y no la pudo manejar. Parecía dominable ese lanzamiento. No la pudo manejar allí Wickleman González. Que como ven usted... Le rodó por él en la mascota, ¿no? Está un poquito más parado de lo que es la posición de receptor. Y Brian Hunter muy atento. Había tomado un buen terreno allí en la inicial. Y llega hasta la segunda. En posición anotadora. Ahora, bueno, por el momento se borra la posibilidad de la doble matanza. Por la vía que todos ustedes conocen. Con rolling al cuadro. Regresa Wickleman González. Luego de una conferencia con Euget Durbina. Una bola y dos strikes. Permanece la cuenta en Robert Pérez. Ahí viene el manager del Cardenales, Omar Malavé. Pierde el conjunto del Lara. Seis carreras por cinco. En segunda Hunter batea Robert Pérez. Una bola, dos strikes, un out en la pizarra. Patazo por encima del campo corto. La pelota de Hez. La corta, Chris Prieto. Viene para la goma. El empate para el Cardenales del Lara. Y ahí está. En las piernas de Brian Hunter. La carrera azucaritas de Kellogg. Con mucha energía. La energía que te brindan las dulces y crujientes azucaritas de Kellogg. Que son ricas. Esto está seis a seis. Con otro hit de Telcel. Telcel. Su voz. Sin límite. Cinco empujadas. Vean ustedes el piqueo allí por el centro. La respuesta. Una línea contundente hacia el jardín izquierdo. La repetición de Chevrolet que pone este partido empatado. Aquí en el octavo episodio. Con Robert Pérez corriendo en primera. Y ahora Alexander Delgado. Menos seis carreras impulsadas. El total para Robert Pérez en esta final. Y cinco hoy. Y cinco nada más hoy. Observen allí a Brian Hunter. Bueno, lo que es estar atento. El pavol de Winkerman González. Y por supuesto la concentración que mantuvo allí Robert Pérez. La repetición Chevrolet. Que transmite emociones. El Lara. El Lara viniendo atrás. Insistiendo. Ese pavol cambió por supuesto. Incluso está la filosofía del turno. Por decirlo de alguna manera. Alex con esta foul. Fuera del parque. Es el primer strike. En la cuenta del receptor del Cardenales de Lara. En la inicial está Robert Pérez. El cuadro del Caracas buscando la doble matanza que ponga fin a este octavo del Cardenales de Lara. Nuevamente Winkerman a conversar con Huguet Urubina. Diez hits ha conectado el Lara. Doce los leones del Caracas. Están sin errores al campo. Mientras que el Lara tiene uno. Así es, sí. Bueno, en el propio octavo inning. Como en más de una oportunidad lo hizo Phil Regan. Utilizando a su relevista estrella W Turbina. Con una arriba. Empataron el encuentro. ¿Y hasta dónde va a estar Urbina? Hasta que sea necesario. Repetimos lo que le queda allí en el golpén. Entre otros. Lo que ha sido más efectivo es Renny Duarte. De manera Phil Regan. Y Raúl Tocopita Marcano está allí en el círculo de espera. Con un bate en la mano. Debe venir por Mike Kolbach. Y vendría Wilfredo Polidore. Esa es la manera que ha jugado Omar Malavé. Cuando hay sustituciones defensivas en la última parte del juego. Esa es la primera parte del juego. Ingresa nuevamente en la caja de bateo Alex Delgado. Presenta a Uguet. 86 millas es envío bajito de Uguet. Una bola y dos strikes. Carlos Alcedo. Gracias al laptop digital. Permite que ustedes vivan. Toda esa emoción de la velocidad. El lanzador es como Uguet y Rubina. Con esa recta centellante. Allí la pierde ahora. Un envío intencional. Se cruzaron a Wickleman y Uguet. Y permiten el avance de Robert Pérez a la segunda. La White Pitch está andando en este último lanzamiento de Uguet de Urbina. Vean allí como se para hacia la parte de afuera. Pero Uguet viene con ese picheo más cerca. Muy alto, pero más cerca del bateador. Así que avanza. Tuvo que estirar su mascota. Meterla hacia un lado. Y eso es lo que... Pegar un salto materialmente bien que el man González. A ver si de esta manera podía tomar ese lanzamiento. Y ahora, pues está entonces en posición anotadora Robert Pérez. Y se levanta nuevamente Reni Duarte a soltar su brazo en el bullpen de los leones. Y Wickleman. Una vez más a ponerse de acuerdo con Uguet. Lo ha estado cruzado toda la noche. Inclusive con Dal, lo vimos conversando mucho. Luego con Joan López. Y ahora con Uguet de Urbina. Así es. No leyó a tiempo la situación. Como para hacer el picheo completamente intencional afuera. A ver si salía la conquista de la segunda armadilla, Robert Pérez. Quien estaba muy tranquilo allí. No había intención en ese momento de partir hacia la intermedia. Dos y dos. Para Belgado. Chequeando al corredor de segunda que es Robert Pérez. Hacia la goma. Otro foul de Alex. Siguiendo dos y dos. Partido Alfonso sumamente disputado. Y hablando de lo que es el bullpen también de Cardenales del Arra. Le queda allí como recurso Crabtree y Carlos Hernández. Porque ya utilizaron a Sinclair. A Escobar y es Castillo quien ahora es el hombre de la decisión. Mucha atención en el parque de la ciudad universitaria. Tres y dos. La cuenta ahora para Alex Delgado. No ha tenido control sobre sus envíos, su gueta urbina en este relevo. Desde el mismo comienzo nos dimos cuenta. Dándole tres malas consecutivas a Witten. Lo dominó y después hizo los... Con Hunter no fueron tres sino cuatro. Entonces me da la impresión de que Regan trajo a Hugo de Urbina más por lo que es mental puede ser. Bueno, había una carrera de diferencia. Y había una diferencia pero perdiste a Hergues que le pichó solamente a uno. Venga, Boleto otra vez. Bien, Boleto Alex Delgado. Corredores en primera y segunda. Viene el turno para Raúl Tucupita Marcano. Así que se va Mike Kovac del partido. Sí, señor. Y ahora la habilidad de Tucupita ante los envíos de Urbina. Que ha estado muy regado con sus lanzamientos hasta ahora. Pues en primera y en segunda. Y ha salido Regan. A tratar de poner un poco de orden allí en la situación con Winkerman González. La verdad es que ha sido muy enredado todo ese trabajo de... No solo el descontrol sino además un pasbol, un lanzamiento intencional. El pedido ahí. Están enredados allí en el trabajo de aquí de este octavo episodio. Hugo de Urbina y Winkerman González. Ahí está Regan conversando con los dos. ¿Cuándo tiene que enfrentar a Tucupita Marcano? Un hombre de esa habilidad extraordinaria. Vamos a ver si le lanzan adentro a Tucupita. Con habilidad para darle la bola hacia cualquier sector del terreno. Y nosotros seguimos opinando que yo creo que Regan jugó más que con el corazón que con la mente. Porque Herges, que es un tremendo lanzador derecho, los pierdes contra los ojos. Bueno, el primer bate aquí en el octavo fue Mark Whitten. Quien batea a las dos manos. Yo decía abrir con Herges el octavo y cualquier cosa meter a Guedurbina. Pero es cierto, contrario a la situación del otro índice donde pensamos que sí podían dejar a Sinclair porque la diferencia era de dos. Ahora aquí tal vez hay que tomar en cuenta dentro de ese juicio de que la diferencia era solo una. Y con Matt Herges fue un solo batazo y le empataban el partido. Hay un poco más de explicación o de lógica dentro de ese momento. Le quitó bastante ese envío, 78 millas. El primer strike en Raúl Tucupita Marcano. Entra en sustitución de Mike Colbach. Corredores en primera y segunda por el Cardenales de Lara que amenaza. Ha empatado en el encuentro aquí en el octavo inning. Un picheo para Darro buscando Tucupita Marcano. El segundo reclama Tucupita airadamente. Pareció muy bajo ese picheo. Se hace el loco allí Humberto Castillo. Se va lejísimo Tucupita. Entonces Ríguez por el otro lado. Bien, allí buscando concentración Raúl Tucupita Marcano. Ustedes aprecian el gesto cuando le cantó Humberto Castillo. El segundo strike está metido en el hoyo. Sexto de la final, empatado a seis. Altísima la recta ahora, 93 millas el picheo de Huguete Urbina. Sí señor, un poco lejos de la zona de strike. A ver si puede sorprender que Robert Pérez está sangrando allí en su brazo derecho. Pero ha sido extraordinario. Allí está el picheo de Huguete Urbina. Anoche de Robert Pérez. También pudiera ser que el imparable Robert Pérez haya movido, estremecido allí a Huguete Urbina. Tomándose todo el tiempo del mundo allí para coger la seña. Gol, insisto, en foul por la derecha. Sigue peleando su turno Raúl Tucupita Marcano. No es fácil, pues ya era Tucupita, ¿no? Tiene una zona de strike muy bien definida que la defiende con todo Raúl Tucupita Marcano. Una bola y dos strikes. Repetimos en el octavo inning estamos con el partido empatado. Pero, por supuesto, cuando se tiene enfrente alguien como Huguete Urbina, con esa potencia extraordinaria de sus picheos, vamos a ver qué sucede en su enfrentamiento ante Tucupita. Emergente aquí por Mike Olbach. Ali Márquez, Marcos Tinojosa, Edgar Machado, Pablo Ramírez, Mujica, conductores de tráfico que colaboraron durante toda la campaña con todas las rutas que atravesamos para llevarles el béisbol profesional. Y cuando compre su VHS, Samsung exija su garantía. Samtronic al fin en Venezuela. Alguien sabe lo que es servicio. Una guerra de nervios acá en el parque de la Ciudad Universitaria. Allí ven el dogout de los Leones del Caracas. Gente que queda por participar. David Avalillo, Carlos Méndez, que lo vimos allí con un bate en cualquier momento pudiera estar siendo utilizado. Bueno, engañado totalmente. Fucupita Marricano celebra el ponche de Huguet Urbina. Este es el segundo out. Permanecen en primera y segunda corredores para el Cardenales y viene Jesús Azuaje. Bueno, lo que son las cosas. Termina reclamando y formando un zaperoco por un picheo. Y él le tiró uno peor. Y él le tiró a uno mucho peor. Esas son las cosas del béisbol, ¿no? Y ahí tienen la euforia, la señal característica de Huguet Urbina, que es un hombre sin segunda y en primera. Y un hombre que ha sido sumamente útil esta noche. No solo a la defensiva. Con su bate se han basado en tres ocasiones. Dos por imparable. Jesús Azuaje. Desparo de hit, una anotada, una base robada, un boleto. Huguet hacia la goma. El primer strike. 90 millas ese envío de Huguet Urbina frente a Jesús Azuaje. Casi que todos los turnos de este inicio con algunos otros recuerdos. Robert Pérez, Alexander Delgado, Jesús Azuaje. Tienen historia. Bien cerca, allí 92 millas. Trató de meterla en la zona de strike. No hay trabajo en el bullpen de los cardenales de Lara. Presumimos que Castillo va a permanecer allí en este octavo inning. Frente a los leones del Caracas. Los batedores de los leones en el octavo son Owen, Petaguine y Ossitimo. Hay un zurdo atravesado. Y Castillo le lanza muy bien a tanto zurdo como a derecha. Bajito. Bueno, y el recuerdo amargo de Jesús Azuaje. El pasado domingo fue golpeado por Huguet en el codo, un poco más arriba. Ese es el recuerdo que nos referían. Y algunos. Algunos andenas rojas por ahí, ¿no? Unos aficionados del cardenales que se han dado cita en la capital de la república. A Azuaje no lo han hecho auto hoy. Elevado en favor la pelota fuera del parque. Allí en la malla exactamente está la pelota para que la cuenta para Jesús Azuaje esté en dos citos. En esta entrada, el equipo de los cardenales de Lara ha conectado solamente un hit. Pero el boleto de Hunter, un passball, un white pitch, le enredó la situación a Hugo de Urbina. Y a los leones del Caracas. Alex corre en la inicial. En la segunda, Robert Pérez desde hace bien rato. Este es uno que son las cosas. El único piqueo que ha pasado un bateador en este himno, Hugo de Urbina, fue el lanzamiento ese casi contra el piso. Ahí está el pelotazo que recibió Azuaje. El lanzamiento que le tiró Tucupita, que estaba fuera de la zona. Nuevamente presenta a Hugo. Hacia la goma, Swing, no la consigue y se poncha Jesús Azuaje entregando el tercer out del octavo. Una carrera para el Lara, siete entradas y media. Seguro que la previsora nos informa, esto está igualado a seis. Vamos al parque de la ciudad universitaria. Esto está empatado a seis carreras. Los leones del Caracas, formación de baterías, Energizer, Energía por mucho más tiempo. Eric Owens, Roberto Pettellini y Ossi Timons a enfrentar al zurdo Antonio Castillo, el cuarto lanzador del equipo de los Cardenales del Lara. Estuvo calentando y ven allí los gestos típicos de Hugues Urbina. Realmente hemos disfrutado enormemente de esta final, igual que todos ustedes. El día jueves nos distinguieron con una audiencia del 35% de share en audiencia en hombres. Vamos al canal de béisbol todo el año, no solo el béisbol profesional, todo el año. 40 de los 52 fines de semana, ustedes tienen béisbol viernes, sábado y domingo vía Televen. Wilfredo Polidora en tercera. Patea Owens frente al zurdo Antonio Castillo, la primera mala. Owens tiene par de hits en el encuentro en tres turnos. Tiene una carrera anotada. Comenzó a calentar Crabtree. Por la tercera en foul, allí la tomó Polidor. Una bola y un strike, es la cuenta en Owens. Otro de los hombres traídos de afuera, Polidor, que los ayudó, ¿no? Y me están informando el anotador oficial que la carrera de los Cardenales en el comienzo del octavo fue sucia. Fue sucia porque un pásol sí ensucia una carrera, un well pitch no. Y como llegó hasta la segunda Brian Hunter, y anotó después con el hit al Jardín Central. Si no se hubiera producido ese pásol, no hubiera habido carrera. Foul, segundo strike. Una bola, dosa strike, en el designado Eric Owens. Esperando Roberto Petaguine. Crabtree, a su lado Carlos Hernández. El partido empatado a seis carreras. Mañana Edwin Hurtado y Day Esteves. Y, bueno. Si hay mañana. Si hay mañana. Paso empatado. Por si acaso, como debe ser a estas alturas, un juego empatado. Wilfredo Polidor está jugando encaramado, arriba de la raya. Y... Y profundo está. Sí, señor. Y Gatorade te tiene un nuevo sabor, solo para quienes toman la vida radicalmente. El nuevo Mystery Grave. Pruébalo, pruébalo. Explosive de Gatorade. Uva, uva, uva. Buen envío allí de Tony Castillo. A ver si se embarcaba Eric Owens. Dos y dos es la cuenta. Ruge el León en el parque de la ciudad universitaria. Las dos caras de la moneda. Regan y Omar Malavé. Seis a seis. Diez hit para el Lara. Doce para el Caracas. No se sabe lo que es una sonrisa en la cara de Regan, ni en la cara de Malavé tampoco en todo el partido. La tensión y la emoción es tremenda. Tres y dos cuenta a tope. Allí un envío que no rompió nunca de Antonio Castillo. Bueno, me acaban de llamar del Teatro Teresa Guerreño. Bueno, a ver a Gilberto Santa Rosa con un televisor reportando la transmisión desde el concierto de Santa Rosa en el Teresa Guerreño. Por supuesto, vía Televen. Tres y dos. Línea a la derecha. La pelota pica delante de Mark Whitten. En la inicial Eric Owens. Con hit de Tencel subo sin límites. La de poner arriba a los Leones del Caracas. Está en las piernas de Owens. Y viene Roberto Petaguine. Y salta Omar Malavé. Y va a traer seguramente a Tim Crabtree. Pero viene Petaguine. Viene un zurdo. Vamos a ver. Más bien a conversar probablemente. Y esperar cuál puede ser la estrategia. Puesto que Petaguine va a hablar allí con el coach de tercera. Marco Davalillo. Bueno, vean ustedes allí a Omar Malavé. Podríamos pensar en la posibilidad de que utilizaran un corredor emergente. Pero aparentemente Eric Owens ya está restablecido. Y era tu hombre que siempre ha sido un buen corredor. Solo utilizaban alguien por él allí cuando estuvo confrontando algunos problemas físicos. Vean ustedes cómo atacó la bola hacia la izquierda. No tenía chance. Y de esa manera pues llegó hasta la inicial Eric Owens. Están planteándose allí todas las posibilidades que pueden suceder. Que pueden moverse en este momento. Vamos a la rumba del fanático Coca-Cola. La rumba del fanático Coca-Cola continúa aquí en Dog Out. Y la Mega Union Radio también están siempre fanáticos, siempre Coca-Cola. El único fanático de Lara presente en la rumba. ¿Quién nos va a representar en la vigésima octava serie del Caribe en Puerto La Cruz? Lara, lo que yo gané con los 15 millones de fanáticos de Lara. La serie que me iba a estar vestida de rojo. De todo puede pasar en el béisbol. Así que, ¿quién va a ganar hoy? Lo sabemos, fanáticos de Veracaracas. ¡Espersona atención! ¡Vamos a la estaña! ¡Vamos! 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 Ahí vieron a Roberto Petaguine intentar tocar. Lo hizo muy fuerte y directo al lanzador. Hubo tiempo de forzar a Eric Owens, más no de doblar en la inicial a Roberto Petaguine. Vean la repetición Chevrolet que transmite emociones. Zurdo contra zurdo, el toque de frente. No arrancó el corredor a segunda, por eso el aute ya fue fácil. Vamos a ver en primera lo que sucedió. Una jugada muy cerrada, muy cerrada esa jugada. En vivo se vio out. Llegaron allí pelota y corredor. Sí señor, pelota y corredor. Bien, de verdad, bueno, en primera base está Henry León, uno de los mejores. ¡Craftry ahora! Sí, vamos nuevamente con la repetición Chevrolet. En la inicial a Roberto Petaguine hay un out. El turno corresponde a Ossie Timmons que tiene de 3-2 en el juego. Una empujada, par de anotadas, un ponche. Frente al estelar, cerrador del conjunto cardenales de Lara, la primera malada. Vean ustedes dónde está la pelota y ya Petaguine tenía, estaba pisando la almohadilla. Ahora que es muy cerrada, nuevamente acertado Henry León allí en la inicial. Buen trabajo para los compañeros. El strike, primero para Ossie Timmons. El toque, bueno, por supuesto cuando se está a la altura de un octavo in, una carrera, una carrerita simplemente le puede significar una oportunidad adicional para llevar la serie a 7 juegos. Cuando ven allí los números de Timon Crabtree, pues decidió andar a tocar a Roberto Petaguine. Zurdo contra zurdo, no está acostumbrado a tocar. El toque fue muy de frente y por poco le meten un doble play ahí. Ahora cerradito le gustó a Castillo, le gustó a Timmons, no se extrañó una bola. Este es un pincheo imbatiable de todo, de verdad que grande liga de los azulejos de Toronto. Crabtree, se ve la repetición, ¿de dónde se la pone? Me parece cerradita, me pareció cerradita aquí en esta repetición. Claro, lo que pasa es que hay que recordar que no es donde cae, ¿no? Claro, por donde pasa. Por donde pasa, arriba del pentágono. Vamos a estar pendientes con la velocidad de los envíos de Tim Crabtree. Lecta por el campo corto, se adelante es ojo, se le entregan allí a Cairo, Cairo es la inicial, le marcan el out. Doble play. Se enoja Ossi Timmons, cada pequeñita también en la inicial, le pone fin al octavo de los Leones del Caracas. Ocho completos, cuando ven la repetición Chevrolet que transmite emoción. Bien, allí tienen ustedes la batería Energizer Energía por mucho más tiempo. Miguel Caeros, Cospose, Luis Sojo ante los envíos de Uwe Turbina en el inicio del noveno. Emoción tremenda, seis carreras, diez hits, un error para el equipo de los Cardenales. Seis carreras, trece hits, ningún pecado para los Leones del Caracas. Sexto juego, el equipo de Lara ha jugado cuatro veces, sexto juego. Vamos a ver allí, cuando la bola está entrando en el guante y apenas. Y está como en el aire todavía. Ahora es cuando pisa, en la siguiente secuencia se ve cuando pisa Ossi Timmons. Ya la pelota estaba en el mascotín de Hunter, como de costumbre, haciendo un buen trabajo en primera, bien estirado allí para recibir y ganarle el tiempo en el disparo. Decía que el Lara ganó por primera vez el quinto juego de una final. Y en lo que respecta a los sextos juegos, el único que perdió fue el encuentro contra el Magallanes hace un par de años. Los otros tres sextos juegos los habían ganado. Bien, Cairo. Viene a enfrentarse a Uwe. Tiene de cuatro nada en el partido. El juego está empatado, todavía necesita el bate de Todd Walker y por eso continúa en la antesala. La primera mala frente a Miguel Cairo. Tiene del séptimo de adelante de cuatro uno, dos cincuenta y en la eliminatoria, en esas mismas condiciones, tres veintiocho para Miguel Cairo, que hoy está como destinado. Seis a seis, el marcador en el inicio del noveno inicio. Ahí está Walker. Elevado, la pelota fuera del parque, segundo strike. Para Cairo, que falló con elevado al centro en el primero, se sacrificó en el tercero, se ponchó en el quinto, se sacrificó en el séptimo. Ya con dos strikes, ahora se fue Walker atrás y a cuidar por allí la raya. Y vamos a comentar lo de Renni Duarte en especial, bueno, la última salida fue Belicero en una carrera. Y lo de Wickelman González ha sido sencillamente tremendo en esta serie final. ¿Qué clase de trabajo parece comentar? Walker y Petaguine cuidando las rayas. Liu y Alex bien lejos, ahí en el segundo, en el campo corto. Swing no le consigue. Ponche para Miguel Cairo, tercero consecutivo en el relevo de Uget Urbina. El turno para Scott Pau. Señor, completamente engañado con ese lanzamiento bajito y abierto. Miguel Cairo para terminar ponchándose y entregar el primer aos de este noveno inicio. Parece haber encontrado su ritmo, Uget Urbina, luego de un trabajo irregular. Y viene la repetición Chevrolet y el ponche para Cairo. Eso le ha pasado a él en unas cuantas de sus últimas apariciones, ¿no? Comienza un poquito lento, un poquito alejado de la zona de strike y después acelera. Le quitó bastante y le cantaron el strike a Scott Pau, que tiene un hit en tres oportunidades. Además, un boleto recibido en el séptimo inning. Vieron el agarre de Uget Urbina, que viene así a la goma. Segundo strike es el foul, metido en el hoyo post, dos strikes sin bolas. Bueno, fíjate, Miguel Cairo no se ha envasado en ninguna oportunidad. Scott Pau lo ha hecho en dos oportunidades. Infeliz en el primero y luego recibió boleto en el séptimo. El inning del corring ese es desastroso para Lara. Y lo que se han envasado hoy son Hunter Pérez y Aplaje por el equipo de los Cardenales. Han estado constantemente en circulación. Seis en total han dejado en base de los Cardenales. El Caracas ha dejado tan solo a tres. La primera mala para Pau. Y al finalizar el béisbol tenemos... ...Peter Corda y el Chino Ríos. La final del abierto de Australia. Primer gran slam del año. Ríos. Marcelo Ríos contra Peter Corda. Para muchos la final complicada. Para otros. Así opinó Valery Adler. Es fácil a Peter Corda. Y la final de las Che, Chile y Checolobato. Una final que nadie hubiera apostado medio por ella. Nadie. Corda es el sexto sembrado. Y Chito Ríos. A ver qué Chito Ríos. Ese se retiró el médico así. Como ya ven la serie del Caribe. El medicano Chito Ríos. Cláser, piche. Una bola a dos strike. El envío de Ugueta hacia la goma alto. Dos y dos. Así que Valery Adler y Alejandro Figueroa tendrán la final. El abierto australiano. Y usted vivirá todas esas emociones vía Televen para cada quien. A partir del día cuatro de la serie del Caribe. Televen se traslada con todo su equipo hasta Puerto La Cruz. Tres y dos. La cuenta ahora para Scott Post. Que ha hecho trabajar a Ugueta. Y de cambio de pelota. Se lo concede Humberto Castillo. Y... Se lo entregó de manera irregular. Wild está Humberto Castillo ahí lanzando hacia el lanzador. Scott Post se pagó contra Mil y Guerra. Un turno digno de esta final. Y también con dos strikes sin bolas. Pero ha estado allí cuidando mucho la zona de strikes con Pau. Ustedes han visto el swing corto, compacto. El grande liga de los Yankees de Nueva York. Esperando a Luis Soho. Boleto para Pau. Paciente en el home. Saca el segundo boleto en el encuentro. Y con un out. Tendrá el turno para Soho. Que tiene un par de hits en cuatro turnos. Muchos picheos. Muchos picheos para Ugueta Urbina. Corregado, Marjón. Sin embargo, por... Ahora, en este noveno inning va a tener que enfrentar a Luis Soho y a Mark Whitten. Luis Soho y Mark Whitten. Lo que tiene por enfrente. Los hombres de calidad y de experiencia. Aquí, de verdad que la estrategia, luego de fallar, no sabemos si fue Luis Soho o en el bateo y corrido. De todas maneras, lo van a cuidar por si acaso. De todas maneras, lo que estamos pensando es que fue demasiado agresivo en un momento que daba la impresión de que no lo ameritaban. Independientemente. Sí, señor. Allí llegó de cabeza. Y Pau pudiera salir en algún momento con Soho allí. Pudiera salir con la cuenta en dos y dos, en tres y dos. Cuando se espera un picheo por la zona de strike, que Soho lo puede conectar. Intencional el envío. Van cazando a Pau. Esa es la primera mala. Luis Soho tiene una carrera impulsada. Esa fue la quinta del equipo cardenal de Lara. Tiene dos imparables. O sea, pero yo pienso que no parecería del todo sensato que saliera temprano. Porque viene Soho, si falla Soho, después viene Witten, que puede abrochar una pelota. Otra vez apuradito, aterriza en la inicial Scott Pau. Dentro del equipo que trabajó y sigue trabajando en el béisbol profesional, tenemos como utilero a Manuel Díaz, Tramoya, Juan Liendo y Humberto Atienza. Estadística Freddy Sedeño, el Dálmata. Por supuesto, al departamento de electricidad. Y por último, hemos dejado a los directores que nos han acompañado. José Uceche, Tomás López, Omar León, Angelito también estuvo presente. Angelo Pavento. Y todos bajo la producción ejecutiva de la Dama de Hierro, María Alexandra Azarra. Por supuesto, todo el equipo de producción. Que junto a María Alexandra ha trabajado. Richard González, Orlando Agreya, Carlos Mercado, Carlos Guevara. El Púo. Ikel. Bueno, ese sí ha trabajado. Ikel. Uno de los hombres más elegantes que yo haya visto. Ikel se viste en Armani. El Oji, Zulbarán, el plantero. Así que gracias. Verdaderamente gracias a todos, a la gente de Master. Cuando hay boleto también para Luis Ojo. Corredores en primera y segunda con un solo out. Sigue Reni Duarte soltando el brazo allí en el bupel de los Leones. Wickleman a comenzar con Huguet cuando Witten ingresa a la caja de bateos. Señor Ríos lo trajo en el octavo, como lo ha utilizado mucho. El turno le viste estrella. Y pensamos que él se metió en el problema y él mismo tiene que salir. Sí. Y bueno, si se revisan los numeritos, el éxito de Reni Duarte frente a Witten ha sido realmente asombroso. Por una sola calle. Te le ven en la historia. Gonzalo Márquez remolcó ocho carreras en un partido el 4 de febrero del 68. Siendo esto un récord en series finales. Gonzalo Márquez el recordado de los Leones del Caracas en el año 68. Y tienen a Reni Duarte. Y la gente de Master, Oscar, Miguel, Maura y Emilio. Ya han trabajado tremendamente también para que esto salga redondito. Francisco García en las gráficas. Y por supuesto, Berto Beto Perdomo, John Carrillo, Manuel Urbina, Luis Enrique Sequera, Manuel Rodríguez, Alejandro Figueroa. Todo un equipo que ha estado en pie de guerra en una larga temporada. Para llevarles de la manera más veraz, clara y objetiva el béisbol profesional en la temporada 97-98. Corredores en primera y segunda con un solo out. Batea Mark Whitton. El envío hacia la goma de Huguet contra el suelo. Se faja Wickleman. Muy bien allí. Detuvo ese envío. Ese no tener nada. Está perdido el home, además. Pareciera que está empujando la pelota allí Huguet Urbina. Observen allí la repetición. Chevrolet está forzando el brazo allí Huguet Urbina. Pauz está en la segunda, en la primera, Luis Ojo. La segunda mala. Huido totalmente del home. Ahora saltó Phil Regan. No solamente huido, es que no tiene fuerza. No tiene fuerza. Definitivamente hizo demasiados picheos en el inning anterior. Muchos en este mismo. Y entonces, bueno, sale ahora Phil Regan a conversar allí con Wilke González y con Uwe Turbina. Con esta situación. Dos boletos de manera consecutiva a Pauz y a Soho. Y los picheos se están viendo sin fuerza. Sin fuerza se están viendo los lanzamientos de Uwe Turbina. Debería quitarle la pelota. De verdad, insistimos. Yo creo que lo trajo muy temprano. Él lo ha usado muchísimo en el octavo inning. Muchísimo. En muchas ocasiones lo ha utilizado en el octavo inning. ¿Y cómo hace Regan para sacarlo? No, pues. Entonces, bueno, imagínate. Se va a morir con un extra. Esa es la... Yo pienso que sí. Esa es la historia. Urbina se va de este inning. O cuando se haya ido arriba el equipo de Lara o cuando termine el inning. Claro. Dos bolas sin strike. La cuenta de Mark Whitten. El juego empatado a seis. Sexto de la final. Noveno inning. El strike número uno por todo el medio. Perfecto. Lo cantó Verdo Castillo. Sí, señor. Se vino con fuerza ese picheo. Siete bolas en forma consecutiva lanzó Huguet contando las dos para Mark Whitten. El segundo. Se enoja Whitten. Lo canta Castillo dos y dos. El buen secreto tenía Regan. Poniéndole corazón ahora a Huguet Urbina. Guapeando ahí en la lomita en el noveno inning de un partido empatado. 26 hits entre los dos equipos. Le quitó bastante. Hizo swing allí. Huguet en a la malla. El foul dos y dos. Comenzó Mark Dahl. Siguieron Johan López en piliguerra. Matt Herges. Y Huguet Urbina desde el octavo inning de Urbina. Empataron el partido a seis en el inicio del octavo episodio. Conecta Globito al centro. Viene a toda velocidad Prieto. Meta el guante. Captura. Regresa rápidamente al cuadro. No pasa nada. Y dos outs en la pizarra. Viene Brian Hunter. Bueno, por un momento parecía. Porque Scott Post se quedó congelado. Allí entre segunda y tercera. Y Prieto a toda máquina. Atrapa. Vean ustedes donde se queda parado Scott Post. No se mueve esperando que caiga la pelota. De todas maneras, yo dudo que hay otro jardinero central en la liga que hubiese podido tomar este batat. Porque todos a Huguet le hubieran... Le hubiera todo un punto lejísimo. Bien, bien profundo. Y estaba profundo Chris Prieto. Y bajó a toda carrera. Estiró segunda, pero... Está un poco más profundo que lo normal, Prieto. Pero mucho menos profundo que lo que le juegan el resto de jardineros en la liga. Bueno, y para darse banquete nuevamente los... Todos los televidentes y la gente que está presente aquí en el parque de la ciudad universitaria. Esperando Robert Pérez y Brian Hunter contra Huguet. El huracán contra el cazador. La primera mala frente a Hunter. Le quitó 76 millas apenas. 76 millas normalmente. Por ahí ronda los pichos en curva. Eso no es velocidad de un cambio. Un cambio normalmente tratan de estar por los 84, 85, dependiendo de quién sea, por supuesto. Es decir, un cambio... Es un cambio de... De Mark Waller. Es 85, 86. Y ese fue de 80 el envío de Hugueturbina. Dos bolas sin strike. Reni Duarte a toda velocidad en el bullpen de los leones. Ha tirado mil bolas en este relevo de Hugueturbina. Pero... El 5-0 Hunter con hombre en posición anotadora. En la eliminatoria le fue más o menos parecido. 1-7-6 para Brian Hunter. Comprando swing grande. No la consigues. El primer strike. La recta poderosa vive. Swing de grada allí para Brian Hunter. Pero bien lejos de la bola, ¿no? El señor volteó la cara. Observen la repetición. Volteó la cara completito. Tienen ustedes como antes de que la bola haya llegado. Ya le estaba viendo hacia el lado izquierdo. ¡Alto! Tres bolas y un strike. Y después viene Robert Pérez. Bueno. ¡Qué angustia! Dirán los fanáticos del Caracas, ¿no? Y qué presión dirán los cardenales del ARA. Y aquí nadie habla. Todo el mundo sentado pendiente de este envío. Boleto para Hunter. No cabe un cardenal más en la jaula. Pases llenas y el turno para Robert Pérez. ¿Quién escribió este guión? Alfred Hickok se murió. No se ha muerto todavía. Pero nos vamos a morir nosotros. Él sigue escribiendo todo. Ahí tienen la repetición Chevrolet del picheo pegado. El problema. Huguet Urbina. Renny Duarte ya ha lanzado una serie mundial allí en el bullpen de la izquierda. Y Phil Regan va a morir con su hombre. ¿Cómo estaría el nombre del guión? La rebancha. Pero con mucho ingrediente. De verdad que... Usted vio... Hay una película en cartelero ahorita que se llama El Juego. Buenísimo. Buenísimo. Tremenda película. Nadie sabe qué esperar. Bueno, allí está Huguet frente a Robert Pérez. El envío bajito. Un saco de bolas trajo Huguet Urbina. Señor. Le está complicando la vida aquí a los Leones del Caracas. Pero... ¿Vieron ustedes cómo después de darle esos boletos a Pauce y a su ojo? De repente revivió cuando dominó a Whitton. Pero volvió a caer ante Jontes. Una mala sin strike. Hay dos outs en la pizarra. Hacia la goma. La segunda mala. Mira, insisto. Para un equipo sin mañana como es el conjunto de los Leones del Caracas. Porque hoy es que tiene que ganar. Phil Regan. ¿Ves? Está bien. El trabajo que le ha hecho Huguet Urbina ha sido un trabajo extraordinario. Digno de apreciar. Pero... Bueno. Una decisión bien difícil. Hay que estar allí. El primer strike. Cerradito. En la esquina interna. Allí está el buitre. Phil Regan. Robert Pérez con tres en base. Un turno sin hit. En la eliminatoria conectó para 300. Números de seguros Nuevo Mundo con sentido de prudencia. Elevado en Pau. La cuenta pareja. Dos y dos. Más emoción imposible. Aquí la gente liga. Hay personas que están en la misma posición desde el segundo venue. Está a levantarse. Se están empezando a levantar todos los fanáticos. Sí, señor. Parado todo el mundo. La tribuna entera. La tribuna entera de pie. Y las gradas. Otro foul de Robert Pérez. Se le queda allí mirando a Ugué Turbina. Y esto es de poder a poder. Recta, poderosa, 92 millas. Su impotente y faula hacia atrás. Sigue la cuenta en dos y dos. Toda una temporada. Se decide aquí quizás con este bateo. Para el equipo de Lourdes. Lanzamiento. Un solo picheo. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 23 mil almas de pie acá en el parque de la ciudad universitaria. Le quitó un mundo. No le tiró. No le tiró. No le gustó al castillo. Y la cuenta ahora está en tres y dos. Señor, lo sorprendió completamente con ese cambio. ¿Qué momento escogieron para tirarle el cambio? Donde no tuvieron suerte. Es que la bola no cayó en extra. Y si no, se hubiera quedado petrificado allí. Sí. Pelota fue bajita. La verdad que lo sacó completamente del paso a Robert Pérez. Es uno de los lanzamientos que ha perfeccionado Ugué. Un cambio de velocidad. El que tira tan duro tiene que tener un cambio. Ay, ay, ay. Conecta en foul. Va Petaguine abandona la pelota al público. La cuenta en tres y dos. Este índice lo inició. Cairo, ponchándose. Ponchándose. Y Whitten también entregó el segundo lado. Está la fanaticada del Caracas apoyando a Urbina. Pero están como que ligeramente nerviosos esos brazos. Tómense un gateway, muchachos. Uva, 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 uva. Patazo elevado a la izquierda. Viene dominio Timons. Espera Timons. Y ahí está el tercer lado. Sin carreras el noveno del Cardenales. Ocho entradas y media. Felicitado Ugué Turbina. Lo celebra con los leones del Caracas allí en la cueva. Esto está 6 a 6. Así lo dice, seguro es la previsora. Geiser Energía por mucho más tiempo presenta Wickerman González, Alex González y Cris Prieto en el cierre del noveno por el conjunto leones del Caracas cuando el público se mantiene de pie acá en el parque de la ciudad universitaria agitándose las banderas por todos los rincones en las tribunas, en las gradas, en las preferencias y a la espera de ver qué sucede en esta entrada. Sí, señor. El pichón parecía estar un poco bajo pero lo suficientemente cerca de la zona de trae como para que Robert Pérez no dejara pasar ese lanzamiento. Y vieron allí cómo Ugué Turbina reacciona cuando domina a Robert Pérez. Sí, señor. González, González y Prieto. Bueno, Wickerman hoy tiene un doble en tres ocasiones un par de carreras empujadas cuando ven nuevamente la reacción de Ugué Turbina luego de salir de ese angustioso noveno inning y el recibimiento en la cueva de los leones del Caracas. Crabtree vente a Wickerman el envío hacia la goma su inviolento foul primer strike en la cuenta del receptor y octavo bate de los leones del Caracas. Wickerman González volvió a la vida el equipo Caracas en el sexto inning con ese doblete para empujar dos rayitas y poner en ese momento arriba a los leones 6 por 5. Recta allí bate partido por tercera la toma Wilfredo Polidor dispara la inicial out 53 falla Wickerman González el turno para Alex. Sí, después de la... después de la... de la golpiza que hubo aquel día pues Crabtree estaba un poco tocado y terminó lanzando el juego con una molestia en una pierna sin mucha fuerza en ese noveno episodio pero ahora se le está viendo con potencia le partió el bate aquí a Wickerman González y realizó ese importantísimo primer out. Viene Alex González hoy tiene de 2-1 carrera anotada un boleto frente al estelar Team Crabtree hacia la goma primer strike la recta 89 millas el próximo inicio debe venir Reni Duarte hay una situación bastante especial y es en cuanto al picheo los hombres grandes solamente en el caso del equipo Caracas que era Reni Duarte y por el otro lado la verdad que no vemos mucha consistencia en el... bueno, está también Torres en el caso del equipo de los Leones del Caracas y en el caso de Lara está el novato Silva Eric Pera o sea nombres no muy resonantes el más resonante Carlos Hernández es que no me refiero que es otro inning de Crabtree ah bueno sí porque con bueno con pocos picheos hasta el momento está saliendo de este inning sí dos bolas y un strike la cuenta en Alex ahora Duarte viene en el próximo inning está calentando allá en el bullpen por el medio del campo rolling lento cae Soho se la pasa muy bien disparo a la inicial abre Hunter y realizan un granado fildeo seguro de seguros la previsora la elegancia la clase de Luis Soho en el campo corto sí señor un batazo muy incómodo Soho está muy cargado hacia la tercera base y tuvo que desplazarse bastante ya van a ver ustedes como vean donde está Soho y hasta donde le llega y después por el lado del brazo tiene que ser su lanzamiento vean ustedes como se afinca allí para lanzar duro y hacer out en primera cerrada de verdad pero parece out pareció out en el comienzo y ahora en la repetición también vamos a verla ahora congelada con esa precisión con la cual acostumbramos a llevarle las repeticiones la posición que tenía el Ompaya quiero decirle que fue perfecta para ver la jugada out sí fue out sí señor allí en esa situación con una clínica que nos daba el cubano Lázaro Díaz no decía la colocación que tiene que ser 90 grados por ejemplo y ellos ayudan claro con el sonido sí el sonido del oído por supuesto y el toque de la pelota pero cuando el rolling es por tercera base tiene que haber una línea entre la almohadilla y el Ompaya de 90 grados y cuando hace el cierre el top por supuesto tiene que más acercarse más hacia la raya para poder marcar esa posición de 90 grados no hay duda de que Henry León ha hecho un magnífico trabajo y gracias entre otras cosas a ese cubano hay que recordarlo que le decía este tipo de cosas yo siempre estaba hablando con ellos y las aprendí oyendo también a Lázaro Díaz por supuesto que si Henry León yo pienso que es el Ompaya el más destacado de este campeonato una bola sin strike la cuenta y Chris Prieto allí recibe el primer strike Prieto tiene un hit en cuatro oportunidades una anotada y una empujada abridor en la ofensiva de Phil Reagan hay dos outs en la pizarra 6 a 6 el juego sexto de la final mira Alfonso regresó Carolina después de la ronda de Robert Pérez allá en el cuarto inning el envío de Crabtree afuera la segunda mala esperando Liu Rodríguez por los Leones del Caracas un juego impactante este sexto de la final en el parque de la ciudad universitaria fuerte el batazo de Gita a la derecha Gita del cel su voz sin límites Chris Prieto en la inicial hombre veloz hombre hábil en el home Liu Vemitz Rodríguez vamos a ver ¿qué sucede frente a Team Grand Prix? yo pienso que ese señor si muere va a morir en segunda mira es que esa velocidad tú no puedes despreciarla no puedes despreciarla y hay dos outs con dos outs ¿cuándo va a salir? entonces aquí viene la guerra ¿de cuándo va a salir? ¿cómo está el conteo? si puede haber un picheo intencional en un momento dado todo eso está ahí en el aire porque en el ambiente quiero decir porque representa la carrera de darle vida al Caracas para mañana y tú no puedes esperar dos hits seguidos bajito la primera mala hombre paciente en el home Liu Rodríguez aquí tiene que jugar como dice John ante la posibilidad de colocar este hombre en la segunda base que te decide el juego de pelota un hit Liu tiene de 4-2 en el partido lo entiende Cap 3 y lo está cuidando esa es la la situación una bola cero trae ahí dos out por el campo corto hacia adelante Soho dispara la inicial 63 tercer out del inning vamos a extraer en este sexto de la final continuará Humberto Beto Perdomo esto está empatado a 6 así lo dice seguro la previsión décimo inning al balde el equipo de los cardenales de Lara la batería Energizer Energía por mucho más tiempo Alexander Delgado Wilfredo Polidor y Jesús Asuaje ante los envíos de Reni Duarte Duarte es el sexto lanzador que utiliza el manager Phil Regan trabajó en el octavo inning para intentar salvar el juego y mantener esa situación con V. Turbina V. vino muy descontrolado con muchos pilleos pero tuvo la calidad y tuvo el temple como para salir en el noveno inning de esa tremenda dificultad abrió Omar Dahl siguieron Joan López Emili Guerra Manjer que duro de Turbina y ahora está en acción Reni Duarte Reni Duarte a enfrentar a Alexander Delgado y con ustedes en la narración Humberto Beto Perdomo bueno efectivamente amigos aquí estamos en la parte alta de este décimo inning extra inning aquí en el parque de la ciudad universitaria Casa Jenen juego memorable en una serie que yo diría ya entra en los libros de récord del béisbol venezolano en las páginas de oro como una de las más más emotivas más espectaculares señor de más tensión de más emoción Reni Duarte está allí bajo y afuera la primera mala para Delgado que ha sido un peloterazo amigos es un peloterazo si señor ven ustedes el dogado del equipo de los Leones del Caracas no es para menos el número 15 Guerra nombre de despedido con Pastora y aquí está en la final de la pelota venezolana así es lo digo es importante estar en el sitio adecuado en el momento adecuado ven los números de Reni Duarte y Alexander Delgado salió consciente de la situación a dejar pasar un strike a obligar a Reni Duarte que le tirara el primer strike antes de hacerle swing tremendo hacia lo más profundo la bola abriendo abriendo foul si señor la bola cuando pasó por el bullpen todavía estaba sobre la raya de fair y abrió en foul en el último momento amigos yo creo tú sabes que pasó ahí me hizo recordar aquí un poquito a Captain Fix allá aquella famosa serie de 1975 el juego número 6 porque estaba haciendo lo mismo Delgado pero aquí había mucha gente soplando y soplaron duro muy duro bueno allí tienen ustedes a Delgado vean como se va a lamentar allí a Delgado eso amigos del comienzo del décimo inning un empate memorable a seis carreras y el hombre de la barajita en Venezuela está muy pendiente del juego como toda Venezuela él se dejó el problema tiene una gorra que dice la inopa en el medio y de un lado Caracas y del otro lado sí y abajo y abajo algo que dice no hay problema no hay problema no hay problema eso yo yo no me he despreocupado bueno la expectativa parece ser en Caribe es tremenda el trabajo organizativo todo ese largo rato ese largo tiempo de labores pues allí involucrado también nuestro compañero Manuel Rodríguez en lo que a prensa respecta por supuesto comandado por ese gran caballero al mejor ese gran comentarista Rubén Mijares bueno batazo corto al left field peligroso viene el left field y captivo la bomba la pelota un bombo amigos primera outa aquí de este décimo inning las alegrías de los fanáticos del Caracas cuando falla Delgado y viene ahora Wilfredo Polidor como bateador en esta situación de las bases limpia empate a seis carreras momento que está el juego así aparentemente un poquito ya de mayor tranquilidad pero una tranquilidad aparente porque aquí la procesión está por dentro está por dentro cualquier error cualquier malo puede significar aquí un mundo puede significar el campeonato señor bueno ahí está Wilfredo Polidor quien realizó una gran labor también en esta temporada con este equipo de los cardenales del área por el momento jugó bastante Polidor y fieldió y batió también este pitcher la verdad que tuvo una tremenda responsabilidad en el primer tercio de campaña para el carácter ¿tú crees que él se imaginaba antes de comenzar esta temporada René Duarte que es un juego como este todas las expectativas del equipo leones y millones de fanáticos iban a estar pendientes de él esto para él es un sueño ahí está Hugueturbina tiene calidad tiene temple tiene guaras el señor tiene un corazón muy grande el segundo strike la cuenta una bola de dos strike la verdad que hubo una toma allí esa toma de nuevo donde está Hugueturbina Phil Rieger ahora parece mala vez pero esa toma de Hugueturbina para aquellas personas que se les ocurrió pensar que Rieger lo podía sacar bueno ni con la policía además el cerrador es la estrella además de eso con la pegada que tiene ese hombre yo una bola dos strike ahí lanza es un fly que busca el catcher de Phil sin la bola al público le quitó la bola ahora agarró adelantado a Polidora allí en ese twin ahí está Hugueturbina así y tú dijiste algo y yo pienso que con poca palabra lo dijiste todo él va a estar ahí hasta que Lara se vaya arriba o hasta que termine y así va a ser o así fue mejor dicho hasta que terminó el inning un hombre de esa jerarquía porque ahí sí hay que hablar de la jerarquía de Hugueturbina los 27 fue absorbado y además un poquito del aliño ese que se le dio tirándole se le cae al catcher el out via 23 y el poncho amigos vamos ahora con un momento y la rumba coca cola estamos en la rumba del fanático coca cola y en un décimo inning que nos represente el mejor equipo en la serie del caribe porque esto se está poniendo muy bueno para los dos equipos es muy importante ganar así que suerte para el mejor que nos represente Lara que nos represente los leones del caracas vamos a ver que pasa en esta rumba del fanático coca cola a través de Televen y de la mega estación vamos al estadio para seguir disfrutando de este desenlace rumba del fanático coca cola y bola la primera para el toletero que es Jesús Azuaje parte alta del décimo inning amigos cuando hay empate a seis carreras diez hits para Lara un error Caracas sin errores y catorce hits un eminente tirador de estraillo y además sin vender la pelota es una gran virtud poder tirar estraillo utilizar las esquinas y hacer picheo uno le ve como un propósito cada uno de los lanzamientos como una intención un picheo inteligente casi todos ellos hacia el left field profundo más rápidamente atrás el left field se detiene ahora en las pistas de seguridad y capturó la bola en lo más profundo donde llego que daba espacio amigos se fue la parte alta del décimo inning persiste el empate a seis Lara Caracas en la pizarra de seguros la previsora bueno amigos aquí estamos en el final del décimo Walker Abreu y Owens la batería Energizer por el equipo del Caracas en esta situación energía por mucho más tiempo hay mucha energía en esos tres jugadores imagínate tú que es el corazón ofensivo tercero cuarto y quinto en el line up o lo que es lo mismo la artillería pesada esto está muy feo para Lara amigos en el décimo inning porque si usted quiere fuerza tiene que pensar como lo dice John en el tercero en el cuarto bate y en el quinto bate de un equipo de béisbol pero a favor de Lara está este caballero que está en pantalla un big leaguer con tres años de experiencia con Toronto y no es fácil tampoco pero de cualquier manera hay un globo ahí está el espectáculo de poder a poder claro aquí puede haber un honrón de cualquiera de estos tres caballeros y puede haber tres ponchos y puede haber tres ponchos ahora ¿qué quiere usted? dependiendo de con qué cristal se mire si esa pregunta la hacemos allá en el obelisco de Barquisimeto o aquí en la plaza de Venezuela en Garaga la cosa cambia todo listo altísima la primera mala final del décimo un final de película pero una película de terror de mucho terror bueno Walker tiene un doble tremendo en el tercer inning ya listo cap 3 primera strike una bola de strike vamos a ver la colocación de los infielders el primer avance está metido en el right field no en los jardineros vamos al primero en los infielders pero si ves los jardineros están en la zona de seguridad casi se salen del estadio bueno hay que jugar así una bola de strike todo listo cap 3 es el pitcher strike que buen pitcher le quitó que clase era señor es más es el tipo de picheo que rompe la cintura de cualquier bateador por lo bueno que sea señor y lo prepara como para que para que el cambio sea sea justamente hasta este señor le gustó sorprendente para combinarlo con la velocidad una bola de strike para el coletero de turno Todd Walker falló del 6 al 13 en el primer inning dio doble a right field en el tercero fly al centro en el sexto y del 6 al 13 en el séptimo inning o sea que está súper peligroso este caballero una bola dos ya listo ahí lanza otro fallo fuiste por allí a ti todo el corral buscando las noticias por ahí sí 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 el hombre la verdad que estaba en todo pero la busca y las encuentra que es lo importante y las dice se parece otro amigo mío del corral mira ese es el ambiente este es el otro rostro de la película veica veica grande mira este hombre a todo lo que le tira le da señor y le ha hecho un picheo con el que más lo sorprendió fue con el cambio pero con el resto de los lanzamientos ha estado allí haciendo swing ahora te voy a hacer una prueba de picheo si tú fueras picheo ¿qué le tirarías ahora? una bonita pregunta ¿no? yo le yo le tiraría una martín polar una recta de esquina de afuera él tiene que evitar el poder de él una bola todo listo vamos a ver cualquier cosa pero afuera ajá mira y se la tiró adentro él es un guapo y apoyado es que la verdad que este hombre tiene un talento de bateador grande aquí está el rostro de los peloteros del medio Henry Blanco que estaba haciendo por cierto una historia de su intervención allá con los Dodgers de los Ángeles ya preparado ahí lanza otro foul increíble ya siete fouls bajaba ahí mostrando tu vista mostrando tu gran calidad bateadora Todd Walker mira yo yo no sé si vamos a pecar de exagerado pero para mí este es uno de los mejores chocadores de pelota que yo he visto que han venido a Venezuela en los últimos años yo estoy completamente de acuerdo hay gente que cree que yo soy su agente antes de llegar anuncié toda esa calidad tremenda por primera base de frente allí está el inicialista Hunter primer auto amigo la ventaja de jugar profundo en estas situaciones sí señor se está jugando bien el traje y cuidando la raya claro y si se está jugando adentro bueno es un triple pero hay un auto salió de uno queda otro este también tiene fuerza Bob Abreu Bob Geli Abreu Peleven con la emoción de esta sensacional final que está presentando una de las mejores finales en los últimos años en la pelota profesional de Venezuela demostrándose que las rivalidades pueden nacer y esta de Lara y Caracas va a ser por largo tiempo pensamos nosotros ahí lanza bajo el envío una especie de renovación sí señor de esta rivalidad trae frescura al béisbol venezolano eso es maravilloso mientras más rivalidades cerradas y mientras más más posibilidades de tener tanta emoción entre dos equipos exista mejor eso es positivo para la liga y para el béisbol en general ojalá otros equipos se entusiasmen se preparen para la lucha la salida de Pastora este año allá y el juego está bonito está diciendo ahí dale bona dale bona señor la situación allá en Calaure en Cariba fue muy positiva también para los bona acaso tremendo barba de perfecto siempre la liga se va se va se va y la voto bárbaro bárbaro tremendo el horno el horno el horno de abuelo por todo el jardín central y allí viene con su recorrido histórico llegando a la goma es verdaderamente una locura el parque de la ciudad universitaria un horno pronosticado y vamos al carrero adelante baruelo venga adelante o baruelo a la serie mundial del año 75 si señor mira impresionante impresionante un desbordamiento John Carrello que emoción como teníamos años allí está allí está el micrófono de todo el evento el héroe están cargando el hombro ahora ustedes están casi llorando la emoción es extraordinaria este está se va a venir abajo con la mano del Caracas acá era un juego que tenían perdido muchos momentos muchos momentos parecidas parecidas con el cieno que eso 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 somos campeones y yo sé que podíamos hacer estamos atrás y siempre llegamos donde queríamos llegar mañana otro día nuevo y vamos con toda la garra es el momento chiquito cuando mi equipo me busca cuando mi equipo me necesita nunca lo defraudo siempre estoy con ellos y la gente que está delirando por ti por el Caracas bueno toda esta gente de Caracas de todo amor tenemos a todo el público que siempre nos ha acompañado yo aprovecho este momento para dedicarle a mi cubana a mi vieja que está en la cara que me está escuchando te quiero mucho a toda mi familia bueno allí se fueron están entrando en este momento en el dugout todos los jugadores del equipo de los leones del Caracas luego de esta celebración y esta emoción tremenda hemos tenido batazos hemos tenido lágrimas hemos tenido triunfos hemos tenido peleas que más se le puede pedir en una serie Beto Perdomo mira esta serie va a ser para recordarla por muchísimo tiempo vean ustedes un honrón algo verdaderamente lo más dramático para decidir un juego de pelota es un honrón escribiendo páginas de la historia de nuestro béisbol Bob Abreu con ese cañonazo por todo el jardín central bueno les advertimos de que se trataba era una lucha de poder a poder con hombres con la capacidad para sacarlo para sacar la bola y que lo estaban haciendo estaba eso en la mente de todo el mundo de todos los peloteros de Todd Walker y de Abreu vean ustedes el esfuerzo tremendo de Robert Pérez cuando la bola sale por el jardín central y le enciende la mecha de la emoción del ánimo y de la esperanza a todos los fanáticos de los leones del Caracas que por momento estaban a punto de morir bueno amigos así que con esa demostración mañana la presión es para el Lara ahora aquí en este estadio tremenda así que con esta demostración y esta profunda emoción de este honrón memorable honrón histórico que ha volteado completamente el sentimiento de esta serie pero nosotros le invitamos para que sigan con Televen y la gran final vamos de nuevo al terreno del juego adelante adelante estamos aquí con Wickerman González oye que clase de trabajo Wickerman increíble este es el batazo oportuno para poner a ganar en ese momento el equipo de los leones del Caracas que clase de inspiración bueno de verdad en ese momento lo que quería era poner la bola al juego ya todos conocen a Kelvin es un gran piche estaba tratando de hacer una buena conexión y bueno gracias a Dios pude conotar la bola con fuerza y empujar esas dos carreras que ayudan a mi equipo a irse adelante y luego mi compañero Bob Abreu que yo se la hago cuadrangular para ganar el juego de hoy Usted Durmina tuvo muchos problemas allí en su último inning de trabajo que era lo que pasaba que conversaba con él bueno gracias a Dios yo le estaba diciendo que no tratara hacer mal lo que podía yo lo noté un poquito cansado subí a hablar con él le dije bueno bueno mi Rumi vamos a tirarle por ahí que sea lo que Dios quiera y vamos a tratar tratarle a tirar strike que tú sabes que esto tira duro nada que la bola corra y eso fue lo que trató de tirar strike y todo le salió como era esperado después de esta victoria dramática mañana que pasa Wickerman bueno después de esta victoria nosotros mañana también vamos a jugar fuerte vamos a tratar de ganar para ver si llegamos representamos a Venezuela a ser el Caribe y le mando un saludo a toda mi gente de mi pueblo allá en Maracá de Pado Negro a mi madre a todos y que lo quiero mucho y espero que mañana también se repita la misma historia bien amigos escucharon allí a Wickerman González regresamos a la caseta de transmisión bueno muchísimas gracias Manuel Urbina la verdad que John esto es algo indescriptible algo incomparable para recordarlo y mantenerlo en nuestras memorias por toda la vida el juego de hoy se puede escribir un libro un libro de estrategia de emoción de movimientos de algo bueno y ahora es que cae emoción porque aquí no ha pasado nada Beto perdón la historia se va a escribir completa mañana mañana pero así que para todos nosotros ha sido un verdadero placer amigos transmitir del parque de la ciudad universitaria ahora lo que viene es uno de los espectáculos grandes del deporte el abierto de Australia y allá estarán Valerie y el gran Alejandro Figueroa así que te veremos Alejandro en esta transmisión del abierto de Australia y a todos ustedes queridos amigos de toda Venezuela Gia Televen señoras y señores muy buenas noches y feliz fin de semana